que quizá deberían investigar. Si no recuerdo mal, decidieron dividirse. Ahora no recuerdo cómo se iban a dividir, pero creo que iban a dividirse una parte a ver a la familia o investigar el domicilio del tipo que murió, que generó tantos altercados que tuvieron como consecuencia inventarse una nueva saga de películas ambientada en Fast and Furious, furgonetas and furious, que verá la luz dentro de un par de años quizá, rodada en Barcelona, que tienen los primeros teasers. Y el otro grupo iba al encuentro del supuesto camello, en teoría, que le proporcionaba ciertas drogas, que probablemente es lo que provocó el estado de animalismo que llevó al tipo ese a cometer esos actos y pelearse con la furgoneta de Lukian. Una furgoneta, un furgón amarillo bastante grande. Un momento voy a salir porque yo no se ve. Un momentito. Ay, coño, déjame esto fuera. Vale, ahora, ahora sí. No se me va a ir a mí. Vale, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues estabais saliendo del Elysio. Estabais saliendo del Elysio y en principio habíais tenido en cuenta separaros para investigar ciertas cosas. Uno es investigar lo del camello y los otros ir al domicilio de la víctima de esas drogas. Vosotros me iréis, os doy la acción para que hagáis lo que queráis. Vosotros me iréis. Era yo el que iba a hablar con la familia y como lo mío es más secundario, si quieres, pasa con ellos. Como queráis. O sea, si os dividís, solo va el enterrador a ver lo del domicilio. Sí, porque Lukian claramente dijo que no quería ir y el resto, más o menos, está claro que son los que se les da bien hablar en público y negociar con... Aparte que una cosa es la misión principal y la otra es la secundaria, así que me imagino que nadie querrá desviarse. Vale. Pues... Pero que me da igual, que si quiere venirse a alguien, por mi lado. Solo decidís vosotros. Vosotros me diréis. ¿Qué hacéis? Mi idea era ir a ver lo del camello, aunque yo de camellos tampoco es que sepa demasiado, pero bueno. Si iría Nuria a lo del camello porque tiene más experiencia en la noche. Yo sí sé de camellos. Vale. Y Edith. Yo sí me puedo... Yo sí sé desenvolverme en esas situaciones de ilegalidades y eso. De bajos fondos y así. Vale. Y Edith supongo que va con Jaume, ¿no? Sí, sí. Todavía no se acostumbra mucho a sus otros compañeros, así que prefiere ir a donde va Jaume, no creo que acompañar a enterrar, la verdad. Además tenemos que velar para que la misión esta salga bien, porque la última vez que hablamos con nuestros jefes nos pegaron un poco de bronca y yo estoy dispuesto a que ahora, aunque sea, tengamos que ir a los bajos fondos, donde sea, que nos salga todo. Vamos, a pedir de boca. No va a fallar nada, que no Edith. Todo va a salir bien, ya verás. Vale. ¿Cómo vais a esa zona? Es una zona... Es un barrio que está cerca... Bueno, es el barrio del Pueblo Nou. Está cerca de la costa, por así decirlo. Cerca de las torres Mafre. Yo dispongo de un vehículo. ¿Cómo estás? Nosotros creo que vamos a ir en la costa. Estará 20 minutos, 25, como mucho, entre que aparcáis y tal. Pero podemos coger un taxi. Pero sí, yo tengo una bonita furgoneta. No es que la van a dar en contra, pero... Un poco... Bueno, de acuerdo, sí. Es un poco de activa tu furgoneta. Vale, ahora cogemos un taxi. Pero ¿cómo volvemos? ¿Nadie tiene un coche? Yo tengo coche, claro. ¿Lo vas en tu coche? Sí. También lo podemos dejar aparcado en el... ¿Ya está? En el casino. No está cogiendo un taxi ni nada. Sí, venga. Es que aparcar en Barcelona tampoco es del todo fácil, pero de acuerdo. Si me ponen una multa tampoco supongo que podríamos pagarla. Vamos, vamos para allá. Vamos a buscar a mi coche entonces. Venga. Igual tardamos más tiempo buscando sitio de aparcar y eso que llegando allí, ¿no? Sí, es una zona... Pensad que es viernes noche, ¿vale? Y eso es una zona que en esa época es zona de fiesta, ¿vale? Casi todo el mundo va allí de fiesta, de toda la gente de... No pudientes, sino la gente normal, de sueldo medio o bajo, van allí de fiesta normalmente. Gente también de dinero también va, pero que no es lo habitual, ¿vale? Vale, entonces ¿qué vais con el coche de Jaume? Jaume. Vale, descríbeme el coche. ¿Qué coche es? ¿Cómo es el coche? Pues mi coche es un Sub, un Suburban negro. No tengo ni idea de marcas de coches, pero lo cogí con todas las prestaciones. Hasta con los asientos calefactables estos, que en Barcelona no hacen demasiado frío, ni siquiera en invierno, pero bueno, le queda bien y me molaba como era por fuera. Así que un coche altito, con bastante ancho y con espacio de sobra para llevar a mis colegis. Vale, pues os subís todos al coche y os encamináis hacia el barrio del Poblenau, a la zona conocida como Marina, que como ya dije en la anterior sesión, es una zona que normalmente tiene dos caras, ¿no? Durante el día y entre semana es una zona como muy vacía, no hay casi nadie, hay gente que vive allí, o sea, hay gente, hay algún que otro hotel. Pero es una zona muy recreativa en los fines de semana y no tiene nada que ver cuando vas de noche a un fin de semana a cuando vas durante el día o un miércoles, por ejemplo. O sea, cambia mucho la de esto. A medida que os acercáis vais viendo que hay un montón, mogollones y mogollones de gente, grupitos de gente, de amigos, de todo tipo de vestimentas, o sea, tenéis grupos de puncarras, grupos de góticos, de metaleros, tenéis grupos de así de pijillos, hay de todo, hay de todo. Pero es bastante más habitual que haya bastantes geviatas y metaleros por esa zona, es bastante conocida por ese tipo de ambiente y locales metaleros y tal en esa zona. No tanto ahora como antes, hace unos años, pero sigue habiendo ese reducto de irreductibles que siguen siendo fieles a esos locales de antaño. Bueno, tú me dirás, ¿dónde intentas aparcar el coche, Jaume? Pues voy a dar vueltas. Sé que por aquí hay una parada de metro, entonces intentaré no quedarme muy cerca de la parada, que es donde nunca hay metro en la parada de Marina. Ahí nunca hay aparcamiento en la parada de Marina. Entonces rodearé un poco, pues no sé, cerca de, aunque tengamos que caminar un par de cuadras, pero en algún lugar que sea un poco discreto. Vale, hazme una tirada de inteligencia más perspicacia, dificultad 2, y te digo cosas acerca del lugar de aparcamiento. Vale, pues tengo 4 dados en el pool. A ver si me acuerdo. 5, 4, 3, 1, 2, 3. Vaya, estupendo. Pues no la he sacado. ¿No has dicho que tenías 5 dados en el pool? 4, 4, 1. Tengo perspicacia 2 y astucia a otros 2. Vale, has sacado un acierto. Vale, das un rodeo por la zona, ¿vale? Y quizá te dejas llevar un poquito incluso por el jolgorio que hay, ¿vale? Por la gente. Hay mucha gente junta. A ti eso te hace incluso hasta gracia, ¿no? Porque ves como mucha gente junta. Y es como un sitio en el que cualquier vástago le encantaría alimentarse, ¿no? Hay de todo. De todo y para todos los gustos. Y a ti te da la sensación de que ese lugar... Encuentras muchos huecos cerca de la zona de bares, ¿vale? Ves muchos huecos para aparcar. Y tú dices... Tú piensas para ti, ¿por qué voy a aparcar lejos pudiendo aparcar aquí cerca? Si hay sitio. O sea, es lo lógico. Pues sin más. Es que si yo veo que hay hueco enfrente, pues ahí que nos sentamos. Y además que nos vendrá bien por si tenemos que salir por patos o cualquier cosa. Que no va a pasar. Porque va a salir toda la misión, FETEN. Pero bueno, por si acaso, ¿no? Además de que nadie te va a poner ninguna multa. Porque aunque sea zona verde, tú sabes que los viernes por la noche la zona verde no se paga. Entonces no habrá problema con multas ni nada de ese tipo. ¿Vale? Entonces maniobro, marcha atrás. Y aparcamos. Vale, pues aparcas apenas una manzana de la zona más importante de influencia. ¿Vale? Todos los demás habéis visto también un poquito esa escena, ¿no? Habéis visto montones de gente, muchos grupitos. Os ha llamado la atención, sobre todo cuando pasarais por la calle Almogávars. Habéis visto... Es una calle muy larga, ¿vale? De tres o cuatro carriles. Que lleva directamente a la parada de Metro de Marina. Que hay un local bastante famoso que se llama Razmataz. ¿Vale? Es una sala de conciertos. Que cuando no hay conciertos, pues hacen sesiones de discoteca y esas cosas. ¿Vale? Sí, súper famosa. Pues bueno, eso. Y habéis visto que había una cola bastante interesante de gente esperando para entrar. ¿Vale? No sabéis bien bien por qué. No os fijasteis qué es lo que anunciaban. Pero parecía que había bastante cola. Aunque bueno, podéis llegar a pensar que es algo bastante habitual. ¿Vale? O sea, esta sala suele tener esa temática y tal. ¿Vale? De que haya mucha gente siempre esperando para entrar. Perdón. Aparcáis y no tenéis ningún problema para salir. Veis un mogollón de gente. ¿A dónde vais? Luquian, tú decías que te movías bien por los bajos fondos. Pero no eres de aquí de Barna, ¿no? No, pero bueno. Y tú estás acostumbrado a llegar a ciudades nuevas y a hurgar por los bajos fondos y eso. Vale. ¿Tú, Laura, has salido de fiesta últimamente? ¿Quién es Laura? Ay, perdón. ¿Cómo se llama? ¿Nuria? ¿Nuria, eso? ¿Nuria es el hombre? ¿Se llama Nuria? Sí, sí, digo. Es verdad. Sí, la verdad que suelo salir de fiesta. Aunque, bueno, en esta zona hay muchos metaleros. No consigo tanto trabajo, tampoco. O sea, hay metaleros, pero también hay un poquito de todo. Lo que pasa es que hay más aglomeración de metaleros de lo normal en cualquier otro sitio. ¿Vale? Una pregunta, Ivy, ¿dónde habíamos quedado con...? Habías quedado en una sala, club, bar, de los que frecuentan aquí, que se llama Dixie. Vale. Y... ¿El muchacho tiene foto de perfil o algo así en el WhatsApp? No, no, no tiene. Habría sido muy bueno. Lo único que sabes es que se llama Alberto, creo. Sí. Vale. Digo, pues tenemos que ir al Dixie, así que... A ver si vemos a alguien con pinta de camello. Quizás podrías hacer sonar su móvil y fijarnos quién es quien responde y así sabemos quién es. ¿Se llama su abuela? Sería extraño, ¿no? Que su abuela tenga él. Y cuando me lo coja y vea que soy una mujer, o lo puedo pasar a Yaomba, pero digo yo que lo conocerá. Yo solo digo hacerse lo sonar para distinguir quién es en ese local. No es mala idea, no es mala idea. Y si lo coge, pues supongo que no es solamente el camello del tipo que encontramos por ahí. Supongo que mucha gente contactará con él para este tipo de cosas. Yo solo espero que ese Dixie no ha estado nunca, pero espero no desentonar mucho. Hubiera podido pasar por casa para cambiarme, pero bueno. En fin, aquí hay de todo, ¿no? Supongo que todo irá bien. Cuando entramos en el bar podemos probar a llamar, ¿sí? Vale, o sea, vais directamente al Dixie, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, porque creo que nos había citado a cierto horario y creo que estábamos... Habéis quedado a las 12 de la noche, ¿vale? Y deben ser las 11 y media, más o menos. Ah, está bien, entonces, sí. Vale. Entonces, ¿váis directamente ahí? Yo por mi parte, sí. Y creo que sí, creo que es lo mejor. Vale. Sí, sí, cierro el coche y voy con ellas también. Vale, os voy a pedir a todos que os describáis, ¿vale? En cuanto al outfit que lleváis, ¿cómo vais vestidos? Vale. Empezando por Edith. Yo llevo una camisa blanca, un poco abierta, con un pequeño tapado encima. En bastantes alhajas, un collar, aros, nada, demasiado, o sea, se ve que es fino, pero no es muy llamativo. Voy con una pollera por arriba de la rodilla, de color negro, y unos zapatos de tacón no muy alto. Vale. ¿Yaoma? Sí, yo voy con una americana casual, no es de muy arreglar, pero rodeado de metaleros, pues supongo que parece que voy súper arreglado. Debo parecer que es algo de una boda o algo. Y camisa blanca, y nada, como de oficinista o de gente por arriba de la diagonal. ¿Lukian? ¿Hace frío? Estamos en diciembre, sí. Vale. Pues entonces, yo llevo una chaqueta así abrigadita, y tal, y voy con unas zapatillas. Hostia, no, que con zapatillas no te dejan salir de fiesta en Barcelona. Voy con unos zapatos. En Bilbao, sí, pero en Barcelona no. Voy con unos zapatos, vaqueros, y una camiseta negra, así, sin más, random, y una chaqueta de cuero. Vale, guapa. Vale, y para acabar, Nuria, ¿cómo va vestida? Nuria irá con un mono negro cortito, pero con unas calcetinas altas, con unas botas. Por aquello de, es diciembre, hace frío, pero realmente va típica muchacha que va de fiesta, ¿no? De que el frío te da bastante igual. Ya alguien me prestará su chaqueta. Vale, pues os dais cuenta de que formáis un grupito algo pintoresco, ¿vale? O sea, no porque vayáis mal vestidos, sino porque sois como muy diferentes entre vosotros y claramente vais juntos. Y os dais cuenta, a medida que vais caminando por la calle, calles que están llenas de gente, ¿vale? Son aceras bastante anchas, las de esa zona. Son aceras de unos 5 metros de ancho, más o menos. Y veis, pues podéis observar a grupos de gente haciendo botellón encima de capos de coche. Claramente no sus coches. Veis a gente meando en una farola. Veis a gente sentada en el suelo bebiendo y fumando, vete tú a saber qué. Oís música de fondo, toda mezclada de todo tipo, ¿vale? No sabríais distinguir ni el género. Y a medida que vais pasando por ahí, os dais cuenta de que alguna mirada os cae. No implica nada, pero sí que claramente algo llamáis la atención en sí, en conjunto. Hasta que finalmente llegáis al Dixie. El Dixie es un bar, es un local bastante amplio, con una barra en la que sirven y tal. Se ve... bueno, es una zona en la que hay mesas para comer y tal. O sea, sirven comidas. Y luego aparte hay como una especie de zona que es como una zona de baile o algo así. Que está presidida por un... Por un... Por una mesa de mezclas donde suele haber un DJ o lo que sea poniendo música. O haciendo una sesión en concreto de algo, ¿vale? La música es que suena, por ejemplo, hoy en concreto es música tipo grunge, ¿vale? De hecho está sonando Nirvana ahora mismo. Os llama la atención del local que está decorado con muchas cosas colgadas de todo tipo. O sea, hay desde una rueda de un carruaje hasta la figura de un tipo que parece chaplin, pero no lo es. Y algo que os llama muchísimo la atención es que hay como una especie de avioneta colgada del techo. No a tamaño real, evidentemente, pero hay como una avioneta de estas de la Primera Guerra Mundial británica, ¿vale? Con sus hélices y todo decorada de alguna manera. Que está colgada del techo, que es prácticamente la seña de identidad de este local, al parecer. Dentro del local hay un montón de gente. Hay mucha gente bebiendo, gente bailando en la zona de baile. ¿Qué hacéis? No tenéis problema para entrar. De hecho, hay un portero y tal, pero que se puede entrar. Simplemente el portero está para ver si sois mayores de edad y ya está. Pero claramente vosotros pasáis por adultos. O sea, que se podía entrar con zapatillas. Sí, no hay problema. Joder, macho, yo con esta mierda de zapatos. Aquí creo. Al final uno se acostumbra a llevar zapatos. De hecho, la gente que hay por ahí, os dais cuenta de que hay todo tipo de gente. De hecho, no hay muchos metaleros ahí dentro. Alguno habrá, pero no es el grueso de todo. Hay gente bastante casual, bastante estándar. Gente que podría pasar por el grupo social en el que se mueve, por ejemplo, Nuria. Gente así modernilla, gente de ese tipo. Y está sonando en Irvana, de fondo. ¿Cómo es que no estaba en local? No está atestado, ¿vale? O sea, se puede caminar bien, ¿vale? Es grande, tendrá una capacidad para 200 personas más o menos y a lo mejor habrán 125 o 130, ¿vale? A ver, yo les digo a mis compañeros, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Alguien que venga la droga aquí? Sí, exacto. Eso es lo que estamos buscando. Vale, pues me pongo a buscar a ver quién vende droga. ¿Qué droga? Coca, pastillas, spiz... Sabemos. Lo que sea, lo que sea. Venga. ¿De qué crees que lleva puesto el tío ese? Bueno, ya no sé. No sé. La coca de... Algo duro, ¿no? Sí. Nuria dijo que en los mensajes hablaba sobre una tal arena roja, si mal no recuerdo. Es verdad, Edith. Te acuerdas de todo. Es suerte que te tengo. Yo, la verdad es que la última vez que estuve en un sitio así, me confundieron por el jefe del local. Así que, no sé. Bueno. Eso os voy a servir de mucha ayuda hoy. Y pues empiezo a socializar. Con la gente, usando si hace falta mi presencia. Que creo que para usar fascinación no tengo ni que gastar sangre. Creo recordar. No. Y voy buscando a quien venda drogas. Vale, pero estás buscando drogas en general. Sí. Vale. Vale, pues hazme una tirada de... Carisma más... Subterfugio. O callejeo, ¿no sería? Sí, callejeo. Y creo que le sumo los dados de presencia, ¿no? Sí, pero esto es una regla casera que hacemos nosotros, ¿vale? Sí, sí. Súmale... Entonces, callejeo... Perdón, callejeo más carisma más presencia. Sí. A dificultad, cuatro. Son ocho dados los que tiro, ¿eh? Tengo ansia dos, ¿eh? Ajá. Que me subió... Tengo apuntado que me subió el otro día, no sé por qué. No recuerdo bien, pero... Ocho dos. Al pata morgana. Sí. Ah, claro, es verdad. Justo, cuatro. Superado. Pues dando vueltas por el local, te mezclas con la gente y ya sabes un poquito lo que buscas. O sea, buscas gente que parezca un poquito más subida de tono de lo habitual, algo que no proporcione el alcohol únicamente. Y empiezas a socializar con gente y tal. Y encuentras gente que te puede decir dónde encontrar drogas aquí. Normalmente no las venden en este local. O la gente que conoces no parece que pille aquí. Y te dice que normalmente quedan con... Algunos de ellos que quedan con gente en el parque que hay en Marina. Un parque que hay ahí cerca. Que por la noche pues suelen quedar con gente ahí. Que suele haber camellos y tal. Y que a veces... Y otros te dicen que... Que tienes que ir a otros sitios un poco más chungos. Y te dicen el nombre de un bar que se llama... Bebe más. Vale, pues se lo digo a mis compañeros. De Coteri. Lo digo... Y te olvidaste de preguntar por el nombre del contacto. Quizás lo conocían. No sabían quién era. No habíamos dicho que íbamos a llamarlo a ver si... Hemos quedado con él. Así que... Si quieres... Te doy el móvil, Jaume. Podrías mandarle un mensaje para... Decirle dónde está o dónde nos encontramos específicamente. Que ya estamos aquí. Claro, sí. A llamar. Creo que serás capaz de hacerlo. Voy a hacer eso. Te veo nervioso. Bueno, no es que... Bueno, nunca he hecho algo así. Pero sí, seguro que lo podré hacer. No es nada complicado. Vale. ¿Me dejas el teléfono? Te lo doy. Vale. A ver, es este de aquí, ¿no? ¿Cómo estaba puesto en el... En el... Whatsapp? ¿Como Alberto, supongo? No, el... Ah, sí, sí. Alberto, perdón. Sí, sí. Perdón. O le diría como nombre de contacto camello. Pues yo te sorprendería. Vale, pues... Estad atento, ¿eh? Llamo. Venga. Yo le susurro. Finge que estás constripado o algo así para que no sea raro a tu voz. Vale. Vale, empiezan a sonar tonos. Y al cuarto tono, tú notas que el tono se queda a medias y que se corta la llamada. Eso te da a entender que claramente han colgado. Vale. ¿Habéis visto a alguien por aquí que colgara el teléfono? Bueno, me ha colgado el tío. No hemos visto a nadie, ¿no? Nos llama la atención nadie en particular. O sea, hay un montón de gente. Además, tendrías que vigilar a mucha gente. ¿Y si le escribo de que estamos aquí y que...? Dile que estamos en la barra. Dile que estás en la barra. No que estamos, Jaume. No te confío. Pero claro, este buscará a la persona que le falta. Mira, ya sé lo que puedo hacer. Mira. Se me acaba de ocurrir. A ver. Hago ver a todo, con Fata Morgana, a todo el bar, que Jaume es el tío del afuro. Y entonces él llama y tal, y es con Fata Morgana. No sé, ¿podría hacer algo así? A ver, lo de Fata Morgana me parece que solo funciona con una víctima en concreto. No, funciona con un grupo. Igual un grupo tan numeroso, lo supongo que sea más difícil y tal. Eso no te lo digo. Pero yo creo que lo miré el otro día. También. ¿Cómo quieres que se vea, Jaume? Con la apariencia de cuando nosotros lo encontramos o la del DNI. La del DNI igual mejor, ¿no? Creo que si Fata Morgana, a ver, ¿eh? Bueno, es igual, es igual. Vale. Hay que mirarlo entre semana. Sí. Funciona con un grupo, lo miramos el otro día. Pero sí que es verdad que eso de máscara de las mil caras, el hecho de pasar por otra persona, sería bastante jodido. Sí, y más que nada porque son 100. Igual si fuesen cuatro tíos, pues sería más fácil, ¿no? Bueno, yo si fuese el máster. Vale. Entonces, ¿vas a intentar hacer eso o...? Sí, igual, sí, ¿no? Porque igual se me ocurre hacer eso. Yo puedo enviarle un mensaje y que en vez de la barra, a lo mejor que nos veamos en los baños. Ah, bueno, quizá igual, quizá igual, para que sea más sencillo, en vez de hacer la Fata Morgana a los 200 tíos que hay en la sala, llevarlo al baño o lo que sea, igual es más fácil engañar a un tío, hacérselo a uno solo y ponérselo a la cara del otro o algo así, que vea la cara del otro. Vale, bueno, mientras lo pensáis, ¿vale? Pensáis qué hacer elaboradamente. Podéis hablarlo por chat, por privado, si queréis, mientras pasamos al enterrador. Que el enterrador, mientras veía cómo sus compañeros se iban en busca del camello llamado Alberto, nombre completamente random, ¿vale? No hay ningún Alberto que yo conozca que sea camello, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Vale, tú ibas a buscar el domicilio del tal Víctor Romero, otro nombre completamente random, ¿vale? Para aclararlo, ¿vale? Que ya me dijeron que era alguien concreto de juegos de rol, pero no tenía ni puta idea, ¿vale? Nombre completamente random. Bueno, tienes la dirección del domicilio de Víctor Romero. ¿Qué es lo que vas a hacer al enterrador? Bueno, pues la última noche ha sido bastante complicada para el enterrador. No solo han conocido a este sujeto de aspecto extraño y naturaleza aún más cuestionable, sino que además vieron al tipo este golpear la furgoneta con una fuerza desmesurada y claramente lo que parece ser un caso de drogas entremezclado. Así que he decidido a no dejar que la familia de este hombre, ¿no? Que al final es una persona con una madre, con un padre, con un hermano, que merece respuesta, así que son un cabo suelto. Se dirige hacia ese domicilio, esperando que no sea demasiado tarde y los encuentre todavía despiertos. Quizás si está muy lejos, pido un taxi, si no, simplemente se dirige andando. Observando las pocas personas que se cruzan durante la noche, recordando en sus rostros lo que era ser humano, ¿no? Tener una vida normal, salir un día de fiesta, beber, emborracharse. Todo eso ha quedado atrás para él. Vale, pues te diriges hacia su domicilio. El domicilio está cerca, está en la zona de La Sagrera, ¿vale? Cerca de La Meridiana, que es una calle bastante larga y grande que cruza la parte de abajo de Barcelona. Realmente lo tienes bastante lejitos andando. O sea, quiero decir, si vas andando desde Elisio, desde Paseo de Gras y hasta allí, andando sobre media hora prácticamente. Bueno, pues cogería otra, si no, si no encuentro ninguna. Vale, pues te diriges allí en taxi y llegas a esa zona. Vale, la zona es una zona más o menos residencial, ¿vale? Con edificios de cuatro o cinco plantas, ¿vale? La gran mayoría son bastante antiguos, ¿vale? Y contrasta con algunos que son de obra nueva, ¿vale? Hay unos que se nota claramente que han construido hace cinco años como mucho. Y bueno, y vas buscando por ahí. Por el barrio suele haber gente por la calle, no mucha, ¿vale? Pero suele haber gente, ¿vale? No es una zona en la que se vaya de fiesta ni nada. Y aunque sea viernes noche, o sea, la gente que te encuentras es gente que habrá quedado con alguien para ir a cenar o que vuelve de una cena o cosas así. No hay multitudes en la calle, pero sí que te vas cruzando con gente, ¿vale? Ves también que hay bastante gente que no es autóctona, por así decirlo. Es gente latinoamericana o gente árabe. Vale, hay un poquito de todo, ¿vale? Encuentras el domicilio, ¿vale? Y tú ves por el carnet de identidad que tenías que vivía en un edificio, en una calle concreta, en un tercer piso, ¿vale? Llegas al portal y es un portal normal y corriente con su botonera de timbres y poco más. La puerta es de vidrio, o sea, puedes ver a través del cristal lo que hay dentro, el portal, y no ves a nadie. Ves un ascensor al fondo y poco más. Llamo al timbre, esperando quizás que algún miembro de su familia permanezca despierto y deseando que no viviera solo. Vale. Picas al timbre y después de un rato esperando te das cuenta de que no contesta nadie. Pues el entregado se guarda la cartera de Víctor en la chaqueta, mira hacia el portal, joder, y llama a otro de los timbres intentando que le abran. O sea, llamas a otro timbre a ver si alguien te abre. Vale, pues picas a tu timbre y oyes una voz de una señora que te pregunta ¿Quién es? Yo. ¿Qué, yo? No estoy esperando a nadie. ¿Quién eres? Ama, abre. Vale, tírame manipulación o carisma más subterfugio. Dificultad 3. Tenía ansia 1. Recuerdo que no había subido, ¿eh? Fallo de 1. Me he sacado 2 éxitos. Vale, pues la señora te dice Yo no estoy esperando a ningún niño. Vale, pues empiezo a llamar a más timbres y empiezo a decir ¡Mama! ¿Qué soy yo? A ver si cuela, ¿no? Vale, pues llega un punto que llega alguno que cuela y con el yo te abre, ¿vale? Y consigues que te abran la puerta. Bueno, nos podríamos tirar aquí con todos los timbres, así que... Vale. Vale, pues eso, consigues acceder al portal. Todo por el llamado a más la atención. Tranquilo, sube las escaleras. No se fían mucho los ascensores. Sabe que alguna vez llegó a su funeraria una mujer totalmente desabezada por las portas de un ascensor y desde entonces se siente un tanto y tranquilo cada vez que sube uno de ellos. Así que, con tranquilidad, sube los cuatro o cinco pisos y antes de llamar, pega el oído a la puerta de Víctor a ver si encuentra a alguien. A ver si escucha a alguien dentro. Vale. Plantas el oído en la puerta. Es un portal de... Bueno, te das cuenta lo primero que en cada planta solo hay una vivienda, ¿vale? No hay ni dos, ni cuatro, ni nada. Solo hay una vivienda por piso. Así que no tienes vecino enfrente que te podría estar observando. Y empiezas a escuchar a través de tu oído planchando la oreja en la puerta de que no se oye nada. No parece que haya nadie dentro. De hecho, miras por la mirilla desde fuera y ves que o bien la tiene cerrada o bien si la tiene abierta no se ve luz dentro. No parece que haya nadie. Bueno, pues... Tranquilo, se siente un tanto decepcionado todo este viaje para nada. Así que intenta... Claro, no... El hombre este no llevaba llaves encima o las llaves de su casa las llevaría en la cartera quizás dentro de algún compartimento o de algún bolsillo o se hicieron encenidas. Es verdad, tiene sentido. Tiene sentido que tuviera llaves. Vale. Y de hecho no sé si te lo dije. O sea, no me acuerdo ahora. No, no me acuerdo. Dijiste que tenía móvil y cartera pero claro, la de la llave hasta ahora no se me había ocurrido. Así que me imagino que quizás en este momento justo empiezo a buscar en la cartera dentro del DNI y quizás se me ocurre mirar dentro de alguno de esos tarjeteros y... Eureka! Meto la llave suena un lento crujido y ¡crack! Sobre la puerta. Vale. Pues abres la puerta ante ti y lo que encuentras es una vivienda completamente a oscuras. Cierro la puerta despacio intentando no hacer el menor ruido posible después de haber llamado la atención de media finca. Así que... Enciendo las luces esperando no encontrarme ningún perro, gato, iguana, guardián y entro tranquilamente buscando algún lugar donde donde sentarme y examinar o quizás examinar la estancia. Vale. La estancia cuando enciendes la luz te das cuenta de que es una estancia es un piso normal de clase media-baja, ¿vale? en la que encuentras pues tienes un recibidor que luego te da a una sala de estar o un comedor, ¿vale? En el que hay una mesa grande con varias sillas, te encuentras que tiene un sofá con una tele bastante grande, ves cacharros que a ti no te interesan demasiado, parecen videoconsolas o así no sabrías muy bien, tienen como mandos y comandamentos y cosas de estas que te llaman la atención por lo vistosos que son pero no sabrías bien bien para qué sirven tampoco. Ves que por ejemplo la mesita que tiene enfrente del sofá te llama la atención de que está como toda llena de ceniza, ¿vale? Encuentras un cenicero a rebosar lleno de colillas y ceniza, te das cuenta de que hay un montón de boquillas y de tabaco de liar por el suelo en la alfombra una alfombra oscura que hace que se note mucho la porquería que hay parecía que no tenía ningún cuidado en no pisar con calzado de la calle esa alfombra está una alfombra que parecía ser negra está completamente gris ¿vale? por algunas zonas el sofá está lleno de quemazos luego en la mesa de la mesa de comer ¿vale? por así decirlo te das cuenta que está llena de papeles de cosas está llena de porquería ¿vale? es como él pone cosas que dejas ahí de vaciar los bolsillos lo dejas todo ahí está lleno de muchas cosas y luego ves que luego ves que conecta con un pasillo que te lleva a una cocina a un servicio a un lavabo y parece que hay únicamente una habitación un dormitorio en esa estancia vale pero tranquilo parece evidente que vivía solo aunque recibió visitas a menudo observa como es esta este retrato de la vida en descomposición de un hombre muerto es casi como una fotografía conclada en el tiempo de 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 una vida humana costumbrista antes de empezar a a degenerar por efecto de las drogas y eso es lo que le hace pensar en si no abría algo de esa sustancia la arena roja por alguna parte tranquilo empieza a moverse tratando de tocar lo mínimo pero quizás falta abriendo algún cajón o quizás rebuscando entre los armarios si hay arena roja o quizás si hay vitae bolsas de sangre o cualquier otro elemento que apunte hacia la injerencia de algún otro vampiro vale tirame inteligencia o astucia más investigación dificultad 3 vale 4 a 2 voy a tirar un chico de enojecimiento vale para subirme un 2 a 2 para tirar vale sube la ansia vale ansiados y 3 éxitos vale justito vale pues empiezas a a remover todos los papeles empiezas a abrir todos los cajones todos los armarios las puertecitas la cocina lo empiezas a revisar todo y encuentras varias cosas que te llaman la atención lo primero que encuentras es un montón de papeles pero una torre de papeles de lo que parecen ser apuntes vale de un alumno de una universidad nombre x parece que estaba estudiando derecho esta persona vale no sabes si era el tal víctor este o no lo sabes pero hay apuntos de apuntes de una persona que estaba estudiando la carrera de derecho claramente son apuntes de estudiante no es que de trabajo o algo así vale y luego además encuentras en un cajón de la cocina encuentras un montón de sobres vacíos de sobres de plástico vacíos con una especie de polvito de color rojo y frustrado quizá por encontrar las pruebas de que aquí había algo que estabas buscando empiezas a revisar más aún y al fin en otro cajón encuentras una especie de encuentras una bolsa una bolsa de plástico sellada con con un poco de con una muestra o una consumición de un polvo rojo rojizo que te llama la atención además de eso te llama la atención que encuentras algunos flyers de discotecas y tal y uno que te llama mucha la atención es de una discoteca llamada Razmataz que está en la zona de Marina en Barcelona hay como una especie de evento un tributo hacia un DJ que murió hace unos años o algo así vale tranquilo voy a hacer esto va a cerrar la puerta de la casa va a bajar el polvo rojo se tumba en el sofá abre los brazos y se deja caer y se mete la bolsa de arena roja que haces te la esnifas o me la trago ya veremos te la comes si quieres saber el efecto que tiene si no si no es capaz de 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 se intenta perder un poco para intentar eh eh pasarlo mejor esta es decir él no tiene especial no es especialmente dado a este tipo de 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 conductas no es un no es un adicto ni un junkie pero sabe que un vampiro tiene una huella un una especie de rastro psíquico que deja en la sangre y la mejor forma de de seguirlo es beberse así que eh sabiendo que quizás las siguientes eh horas puedan ser bastante bastante problemáticas eh toma como esas precauciones ¿no? de esta arena en en un vampiro y se la y se la debe o se la consume vale eh tú sabes que como vástago no llevas mucho tiempo como vástago pero tú sabes que eh meterte cualquier tipo de droga en el cuerpo de la manera habitual no funciona normalmente para recibir esos efectos necesita que seas necesita que sea a través de la sangre de una víctima ¿vale? o de alguien del que te alimentes así que la única manera que puedes intentar de de que eso funcione es o se lo das a alguien y tú bebes de esa persona o lo puedes mezclar con una parte de tu vitae y consumir esa vitae es lo único que se te puede ocurrir para que funcione un poco eso vale mi intención es no involucrar a nadie más simplemente meterse el mismo eh la droga me imagino que quizás coger uno de los vasos de la cocina un vaso sucio y mohoso de estos que llevan sin lavar durante un año a saber cuánto tiempo cuántas veces habrá hecho ahí colacao el hombre este y pondrá ahí el vaso se echará se morderá la muñeca en el entregador dejará caer un chorretón de sangre y cuando ya esté más o menos a mitad lo moverá la sangre con la droga me imagino formando coágulos de un aspecto bastante desagradable y mirando hacia la puerta intentando que resista cualquier intento de escapar por su parte o de o de o de acercarse a alguien eh le ha vaciado un trago vale te tomas la sangre vertida tu propia sangre vertida en un vaso y mezclada como si fuera un colacao con con la con la sustancia esta con el polvito eh es así que te hace unos grumitos y tal eh y es bastante desagradable de tomar hasta que te la tomas una vez está dentro de tu organismo eh tú notas que el sabor de la sangre ha variado bastante tu sangre no sabe igual eh esta sangre eh que estás tomando ahora tiene como un sabor muy dulzón y ponzoñoso a la vez pero más allá del sabor no notas nada raro en ti no notas ninguna reacción de hecho te esperas sentado en el sofá 20 minutos como esperando a ver cuando viene el cuelgue pero no parece que te ocurra nada si fuera realmente un consumidor de cierta droga te sentirías estafado un poco un poco excepcionado ¿no? después de ver la la superfuerza que tenía el otro y los pelos te parece que un hombre lobo eh 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 tranquilo dice una mierda y echa echa el vaso por ahí por el suelo se levanta y dice bueno vamos a ver si este hombre tenía familia o contactos y busca busca a bueno tiene un ordenador por ahí el hombre este el eh Víctor Jomero si te das cuenta de que hay hay un portátil por ahí eh lo 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 cogería lo metería en una mochila y se lo llevaría vale también eh 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 supongo que 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 en su teléfono que en su móvil estaría el teléfono de su madre pero eh yo no tengo el móvil así que intentaría buscar algún teléfono fijo si es que tiene y y y llamaría a su madre desde desde él pero sigue sin tener el teléfono ya pero me refiero sin la memoria del teléfono fijo a veces los teléfonos tienen una memoria unos contactos números guardados y todo eso si esta su madre le llamaría eso solo lo usan las personas mayores para poder más rápido o sea y siendo una persona de veintialgo años te digo yo que no tendrá ni teléfono fijo o sea nadie tiene teléfono fijo ya te das cuenta de que no hay teléfono fijo vale te encuentras un router y ya está vale eh tiene algún alguna alguna mascota si hay pececitos les pongo comida o algo así no no tenía no tenía mascotas parece que quizás un piso de alquiler probablemente y seguramente no le permitiría tener mascotas cactus plantas es un tío no no tiene plantas se coge un poco de hombros pensando en la vida la vida de mierda que llevaba este hombre sin sin una mascota sin cactus sin una familia se se marcha y se se dirige hacia hacia la sala que mata por el ordenador eso sí en una mochila y ah no 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 y antes de ir me pongo alguna camiseta de Nirvana mostosa o de Iron Maiden pues claro si el tío la tiene por ahí me la pongo vale pues encuentras una camiseta de Iron Maiden por así decírtelo y te la pones y te va un poquito prieta vale porque el tío ese era bastante más escuálido que tú vale en principio no cuando lo viste tú y eso y te diriges hacia hacia Marina vale tiene tiene que es que se te escucha a veces mal tiene que shorts de pantalones cortos sí lo que pasa es que están un poquito enterrados al fondo del armario piensa que estamos en diciembre me la pongo igualmente vale pues vas con pantalones cortos y una camiseta de Iron Maiden un poquito apretada vale pues te vas en dirección hacia Marina imagino que en taxi porque también están andando está un poquito lejos más cerca de lo que has hecho antes pero quizá es mejor ir en taxi vale pues volvemos otra vez con nuestro resto de coterie que estaban que estaban haciendo o sea estaban esperando cuando después de haber intentado llamar a Alberto el camello y que este les colgara ¿qué pretendían hacer? pues te quiero pedir una premonición vale tienes que hacer una tía enardecimiento y luego y luego y luego tirar resolución más auspex vale solo eso o sea pongo el ansia o no no lo sé si pongo el ansia por si acaso a ver que sale no te digo dificultad porque según lo que saques vale vale el murmullo y el ruido de la música de sonando mientras suena Nirvana te hace meterte en en una especie de trance en el que sigues escuchando Nirvana y todo se vuelve oscuro vale de repente la la música de Nirvana empieza a apagarse poco a poco y la imagen empieza a volver y cuando vuelve mientras viene la imagen empieza a sonar otra música y esa música que suena es música electrónica muy muy oscura no es una música que tú estés acostumbrada a escuchar es una música muy oscura muy muy pega mucho martillazo vale en la cabeza y empieza a abrirse la imagen y te encuentras perdón en una sala enorme vale que está completamente a oscuras pero ves un montón de gente y las luces los focos iluminan con con luces rojas violetas y van iluminando lo que viene siendo la sala de baile y te encuentras un montón de gente pero un montón y algo que te llama mucho la atención es una especie de escenario en el que hay una especie de tipo bueno hay un tipo hay un dj vale que es te llama la atención por la apariencia que tiene es un tipo muy guapo bastante musculoso que tiene un aspecto de alguien extranjero es alguien que no parece de de Barcelona y está claramente animando a todo el mundo y tiene fascinada a toda la sala mientras escucha la música vale el tipo te llama la atención porque es también así como pelirrojo vale y esto es un poco lo que ves vale y ya vuelves en ti y vuelve en Irvana de fondo me habéis visto un poquillo en rato supongo si los demás habéis visto como Nuria ha puesto los ojos en blanco y se ha quedado como apagada unos instantes si si yo la zarandeo un poco por el brazo y le digo Laura Laura estás bien que no soy la Eura ay Nuria digo perdona estás bien me llamo Laura ya eh te iba a preguntar si era a propósito por el personaje la otra no la primera no vale Nuria digo eso que sí que que estás como ido un poco todo bien si no no estoy bien estoy bien no sé he sentido algo extraño pero tampoco miro un poco el local ¿tiene escenario este sitio? tiene un pequeño no tiene escenario lo que tiene es una sala de baile o algo así por así decirlo presidida por una especie de zona elevada donde está una mesa de mezclas y hay un tipo poniendo música pero claro una tarima así ¿no? sí algo así bastante alta ¿vale? pero no se parece en nada a lo que has visto lo otro era bastante más grande en cuanto a dimensiones vale vale yo creo que he visto otro sitio bueno un un DJ pinchando es raro no sé muchas veces cómo interpretar estas cosas era un hombre pelirrojo bastante guapo pero no sé tenía pinta de irlandés no me da juego podría decirte que sí hombre estás acostumbrada en tus sesiones fotográficas a hacer reportajes o sea o fotografías a muchos modelos de muchos de muchos lugares y sí que quizá te llama la atención que el tipo este sí que podría ser como poco británico ¿vale? vale pero pero ya está nada no no digo o sea está solo he tenido un pequeño trance me diste el móvil ¿verdad? sí sí cuando termine te lo guardaste creo quedan unos 5 minutos para que sean las 12 a la hora en la que habíais quedado con el tipo este le escribo de que estoy en el baño del Dixie para que vaya para allá a ver si me he contestado o no también vale cuando le escribes eso de que estás en el baño tú recibes un mensaje ¿vale? te contesta y te contesta una frase que te te saca completamente de de lugar o sea no acabas de entender un poco a qué viene y te dice la luna es una señora misteriosa lo digo mi compañero digo what qué raro a ver si si se lo ha fumado todo él sí que se fuma a ver recibes otro mensaje recibes otro mensaje y te manda dos interrogantes yo te diría Noria que te fijes si en el historial de la conversación hicieron este intercambio anteriormente es una especie de código buscar palabra luna si se han dicho esto alguna vez en el historial no parece que haya nada parecido pues un acertijo o una contraseña ¿cuál es la frase? la luna es una señora misteriosa eso es lo que decís a veces cuando compráis droga nombres en clave mierda igual igual la luna es la que le pasa a él o a saber claro pero a mí no se me ocurre pero quizás a mi personaje sí puedo tirarlo es que si podéis tirar inteligencia o astucia más no sé qué podría ser más algo chungo porque a ver un momentito y si es un algún significado ocultista o algo así sería ocultismo espera un momentito es que no se me ocurre nada o sea qué le digo a ver podríais tirar inteligencia o astucia más vale podéis tirar más ocultismo o tecnología lo que más tengáis ¿tecnología? tecnología sí ¿eso quién? los que queráis intentar averiguar qué significa eso ¿dificultad? cinco tengo cinco nada yo enardezco 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 yo no voy a tirar porque yo tampoco voy a intentar hacer otra cosa mientras tanto sé que los enemas las contraseñas no se me dan bien así que igual una cosa ¿yo me voy a meter en el baño para esperarle? yo no sé ¿sabes lo que voy a hacer y me voy a meter en el baño y voy a buscar un momento que no hay nadie y si no encuentro un momento que no hay nadie me voy a meter en un inodoro en un reservado de estos típico y uso mi poder de ofuscación el capa de sombras el que estando quieto me ofusco gratis vale no me deja ahí está voy a gastar un punto de fuerza por cierto Ivi lo que quería hacer antes de Fata Morgana no se puede hacer lo de la cara y eso tenía razón Agustín es más que a mil caras ¿no? si no se puede le he puesto en el chat el cacho de Astergi vale pues vamos por partes yo nada Nuria Nuria no se queda tal cual no sabe sí que puede llegar a conclusión de que es una de esto en clave pero no lo pero no sabe es que es imposible averiguarlo prácticamente vale y de esta has gastado fuerza y voluntad vale y habías enardecido ¿no? sí pero no te has olvidado pero no José vale consigues un bonito fallo bestial que lo que te dice es que no solo no solo no eres capaz de conseguir esa esa respuesta a esa frase en clave claramente se ha caído justo él vale a ver si vuelve esta ya la he podido con Edith sí sí ya lo veo vale ¿estás? espera que no se me carga no se me carga tengo que probarlo del OBS Ninja ese todavía no lo he probado vale ahora vale vale pues lo que te estaba diciendo no solo no es capaz de acertar o de que se te venga a la mente algo que contestar ante esa frase sino que la bestia puede contigo vale y a ti te da la sensación de que de que eso de que está diciendo de la luna es una señora misteriosa o no sé qué te da la sensación de que tiene algo que ver con alguna especie de red de pedófilos o algo así y eso te enfurece mucho y coges el teléfono y empiezas a escribirle cosas completamente enfadada y angustiada ¿qué le escribes Edith? le escribo que voy a entrar a su casa de noche y le voy a cortar los cojones con un corta uñas para que sea doloroso y largo vale yo me quedo oye aquí está el móvil de las manos vosotros veis como está escribiendo esas cosas y la veis súper enfurecida como alguien ahí escribiendo en un móvil ahí completamente desbocada mientras dice cosas Edith sabe lo que se hace siempre da en el clavo le estará convenciendo para que para que nos dé la cita que queremos ¿verdad Edith? después de escribirle le llamo insistentemente con cara de enfadada y con quizás el seño muy fruncido y las venas marcadas de la frente vale evidentemente no te coge el teléfono eso sí que me parece que ya no sé qué está haciendo vale vosotros os dais cuenta de que claramente os había dado algo en clave y evidentemente no lo habéis acertado así que es probable que no aparezca ese señor vale mientras el otro se ha ido al lavabo y lo habéis perdido de vista o sea Luquian está en el lavabo escondido la Edith enfurecida y y Nuria y yo flipando ¿no? y en el váter esperando espérate que llegue en el entregador con shorts y camiseta de Iron Maiden a ver a mí me gustaría veo que se nos están yendo todos los hielos de las manos y no no esta misión es nuestra misión tenemos que clavarla y no la estamos clavando joder voy a intentar conectar con la sensación que tuve con el tipo de la furgoneta me acuerdo que cuando cuando miré en su interior vi un tipo de bestia un tipo de bestia que no había visto nunca antes entonces no sé por dónde puede escapar también este lo voy a tratar de de intentar averiguar aunque solo sea con la gente que tengo alrededor a ver si alguno coincide con esta sintonía vale empiezas a intentar ver si hay alguna bestia cerca que pueda acechar entre la gente y te das cuenta de que no hay nada que te llame en sí la atención no te hago ni tirar o sea realmente ves mortales comunes y corrientes algunos un poquito borrachos otros menos bebiendo y bailando y poco más no te llama nadie en exceso la atención y ahora muria no sé por dónde por dónde vamos a cuando terminó mi ataque de nervios y de furia se ha caído si creo que se ha caído vale que no si es que yo tengo alguna idea para intentar engozar esto no lo hemos oído pero tú no estás edith repite otra vez porque te has quedado como congelado ah bueno ahora se me escucha bien si ahora si yo digo que después de este ataque que tuve de furia y tal cuando me calmo dejo de intentar llamar miro lo que hice y pienso la cabez y miro a Xiaomi y digo lo siento creo que que me confundí creo que lo arruiné digo y si no me agarran el celular seguramente entre temblecreos lo soltaría y lo dejaría caer y me iría contra una contra alguna pared para tener un punto de apoyo vale Eli se va a una pared mientras deja el teléfono en un taburete y se va a pensar en sus cosas mientras tanto a pocos metros tenemos a Lukian en un lavabo eh ha ofuscado y de repente pues entra un tipo entra un tipo en donde donde está el escondido se abre el botón de los pantalones y una cremallera y empieza a orinar en la taza del water y él está subido a la cisterna si me muevo si me muevo me hago visible así que no me puedo mover me tengo que quedar ahí contemplando esta horrible escena totalmente consternado o sea tírame 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 por fuerza de voluntad dificultad menos mal menos mal que tengo toda la fuerza a tope a ver que veras como se ponga a cagar ¿sabes? no no está meando eh tengo además tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto se tira sin ansia ¿no? y vi sí sin ansia tira dificultados es por eso ahora es cuando ahora es cuando saco una pifia no no se puede sacar pifia sí todo un fallo total de esos puedo sacar ¿dónde has tirado? no 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 lo he tirado no lo he tirado no lo he tirado que ha polveído a veces justo 2 me cago en 10 vale pues el tipo parece que incluso parece que te va a salpicar pero no lo hace ¿vale? y tú consigues quedarte quieto viendo como termina de orinar y finalmente pues se marcha cerrando la puerta bueno en cuanto se marcha me desofusco ha cerrado la puerta estoy yo solo en el en eso espero un poco a que se vaya no me va a salir justo ahora hola he estado aquí no sabes espero un rato a que se pongo el oído espero un rato a que se vaya 5 minutos o lo que sea cuando ya imagino que no hay nadie en el baño pues salgo del baño y veo donde estos vale pues sales del baño vuelves con estos y ves que Edith está separada del grupo y parece algo enfurruñada perdón en sí mismo en sí misma y ves a Nuria y a Jauma que están un poco como no sabiendo qué hacer bueno no sabemos por dónde tirar o qué pasa aquí no ha venido nadie al baño un chorro de aire a mear el muchacho este no ha dicho un código y bueno Edith ha decidido insultarle qué código era qué código era la luna y tengo un espacio no sé qué misterioso a mí a mí eso me suena de algo me puede me puede qué puede ser a qué se puede referir te recuerdo que tengo que ahí geot3 el código no te podría llamar la atención realmente o sea es algo muy concreto y muy difícil muy concreto de ellos y de típico de don camello y sus clientes o así no propio muy propio de ellos vale 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 pues claramente no tenéis ningún sitio o sea no tenéis ninguna esperanza de que el tipo aparezca de hecho ya son las 12 y 10 y el tipo no aparece que aparezca así que lo dais un poquito por perdido ese contacto y más viendo que habéis fallado lo que viene siendo la respuesta en clave así que lo único que tenéis el único y lo que tenéis para tirar es un poquito lo que ha sacado Lukian del lugar de que había otro sitio en el que normalmente se podía pillar droga teníais el parque o teníais un local llamado bebé más pues ¿por qué no vamos al bebé más? no tenemos ninguna otra cosa así que tenemos que ir allí y me cago en la puta no podemos dejar que se nos pase la noche sin tener nada entre manos si en el demás no hay nada nos dispersamos y buscamos información como sea de la arena roja esta de los cojones o del camello en todos los bares de marina si hace falta me estoy poniendo ya nervioso en serio yo me guardo el contacto de Alberto en mi propio móvil si acaso así me llevo el móvil del tío pero lo apago ya vale pues vamos el enterrador está lejos ¿no? el enterrador en teoría está viniendo para marina tenemos el móvil del enterrador deberíais tenemos el teléfono móvil ¿tenéis el teléfono móvil del enterrador? imagino que si sois dukoteri y no de que no las sombras se le puede llamar no es la sombra la sombra no es es ministerio ¿no? si, si ministerio si se le puede llamar sin que explote el móvil llama tranquilo vale pues mientras estás en el taxi el enterrador te suena el teléfono y parece ser Nuria el enterrador coge el teléfono quizás mirando por la ventanilla mientras se acercan a esa zona llena de gente de fiesta de fans de la música grunge y de la música heavy y bueno ¿qué tal ha ido? bastante mal la cosa se puso no lo hemos llegado a ver realmente y bueno estamos en el taxi pero vamos a ir al bebé más ¿tú dónde andas? estoy llegando estoy llegando estoy a punto de llegar traigo su su portátil así que quizás podamos intentar otra aproximación además me queda un poquito de esa sustancia me encargaré de preguntar a ver si alguien ¿pero la tienes? sí sí pues vale pues ahora nos vemos y hablamos de qué hacemos con ello a lo mejor podemos preguntar por más incluso sí claro nos vemos allí en la puerta vale entonces quedáis en veros allí ¿no? sí quedamos en la puerta me imagino que el taxi aparcará cerca y le pagaré bajando bajando del taxi me imagino que hará algo de frío para como yo para como el vestido ¿no? forma parte también del outfit además una vez estás en una discoteca cuerpo a cuerpo con miles de personas saltando gritando sudando cantando gritando ¿qué más da el frío que haga afuera? y quizás con la música de fondo que como retumba en los ambientes y con algunos vecinos asomados a las ventanas arrojando botellas lejía tranquilo se acerca hacia la entrada del taxi esperando encontrar ya a Nuria vale cuando el taxi te deja te das cuenta de que cuando el taxi para o sea en lo que viene siendo la calle hay un montón de gente pero en la propia carretera de hecho el taxi tiene que ir con cuidado porque la gente no se aparta es como si fuera una calle peatonal que no lo es pero la gente está haciendo pues está completamente borracha hay gente subida a caballito de otra gente estirada por la por la carretera o sea hay un poquito de desfase vale y el taxi tiene que ir con mucho cuidado porque a la mínima a lo mejor a alguno se le tira encima del taxi o le puede vomitar en el taxi o cualquier cosa vale todo es posible en esa zona vale cuando te bajas llegas te dejan la puerta del Dixie le pagas al taxista y cuando se marcha ves que se marcha corriendo y deprisa vale todo lo que puede de ese lugar y te encuentras al grupito a Nuria a Jaume Lukian y Edith saliendo de Dixie bueno con esas pintas de me imagino quizás con la portada de Trooper en la camiseta me ha quedado acercándome con la mochila y tal bueno ¿habéis contactado con el camello? y ahora tú de que vas disfrazado si se puede saber no no hemos contactado con el camello a Edith se le ha ido a la olla y ha arruinado el contacto así que vamos a ir a ese bar de al lado que ha descubierto Lukian a ver si alguien sabe algo de Alberto o de la arena roja de hecho cuando veis cuando veis al enterrador con esas pintas que os llama la atención os dais cuenta de que se homogeniza bastante con lo que hay en la zona o sea pasaría bastante por lo que suele haber por ahí o sea realmente él no llama la atención bueno miro a y digo joder ¿todavía tenéis el teléfono? el suyo sí pásamelo por favor y te lo cambio por su portapil y le tiendo la mochila con el portapil de Víctor Romero en el interior la cojo la mochila un poco en plan no me combina para nada y me la echo más al hombro y digo bueno lo miraré cuando estemos en un sitio un poco más tranquilo no me lo puedan robar y un poco alrededor mira a Nuria le dice mira voy a intentar ver si encuentro a alguien que pase esta mierda ¿vale? voy a entrar ahí y hacer algunas preguntas está claro que llamáis demasiado la atención y en ese momento me giro miro que miro hacia el redor ¿dónde cojones está Lukian? por ahí ¿no? está con nosotros sí está ahí ah Lukian ¿dónde está? no, no, no el baño ha salido hace tiempo ah bueno bueno no se queda ahí ha disfrutado de la pinta la verdad yo voy a saber y meto el de las chicas pues yo también pienso entrar ahí dentro y no malgastar más tiempo así que ve tú por un lado si quieres sin llamar la atención que dices tú y yo voy a preguntar a mi estilo tenemos una misión muy importante entre manos quizás eh eh podríais contribuir de alguna otra forma eh ¿alguno de vosotros ha llamado a su madre? ¿cómo? a la madre de Víctor eh busca en la agenda a ver si pone a a madre o a a papá o algo así sí de hecho hay números de padre madre y luego hay un montón de números más que podrían ser cualquiera vale vale pues le doy el teléfono a Nuria y le dice inspectora Nuria eh informa a la señora tranquilo de la muerte de su hijo y dile que pase a hablar con nosotros de las dependencias de la funeraria a eh identificar el calaver y que cadáver bueno pues sí ya pero pero bueno claro con alguna pisura no no a ver en el fondo en el fondo esto lo hace más por por sus convicciones que por que por la información que puedan sacar para para tranquilo el hecho de que los vampiros vayan dejando un rastro de cadáveres entre tras ellos es una es una grave falta ¿no? entonces cree que en el fondo es la familia lo que quiere saber es tan temprano que ha pasado con su hijo ¿no? y que cuando antes lo sepan mejor es un plan perfecto sin fisuras aprovechando que Nuria volvió a encender el teléfono le digo me acerco tímidamente y le digo Nuria disculpa sé que lo hice que estuvo mal eso que hice pero se me ocurrió algo dijiste que le hablaba con otras personas de esta tal arena roja quizás podríamos ir a visitar a algunos de sus amigos yo creo que va a ser más fácil encontrar droga en este ambiente de fiesta que seguir tirando de por aquí además me parece que ya hemos arruinado un poquito la mejor baza que teníamos ¿no? Edith sí tienes razón digo encojo de hombros y me alejo vale un momentito vale y es que si no no se me ve en Twitch o sea no me caigo es que lo quito y lo vuelvo a poner porque no se carga ah yo me me guardo el móvil de de Víctor claramente no llamando a su madre bueno si no llamará después el entregador pero el entregador llamará ¿qué decir llamará? entrará a la habitación no a uno de los pubs intentando preguntar bailando un rato dándose a ver y luego al cabo de un tiempo quizás cuando ya hayas visto a alguien consumiendo en una esquina lo que sea acercándose a preguntar dónde conseguir esa mierda vale pero a un pub cualquiera o intentará ir al que estaban ellos al Graf Matar y si no no me acuerdo dónde estaban estaban en el Dixie vale pues eso entregaría ahí vale pero luego hemos quedado o sea estamos en el Dixie y luego hemos quedado en la puerta del Bebemars y tú habías y tú habías encontrado algo de de que de algo de Ramataz ¿no? sí que 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 tenían varias entradas de Ramataz que es una sala de conciertos pero eh me imagino que ahora estará cerrada o o es algo que está siempre abierto ¿no? eso está siempre abierto todos los días hay conciertos y cosas súper fácil y un viernes por la noche o sea pues bueno entraría uno de los pocos lugares de Barcelona en los que he estado por cierto entraría entraría a cualquiera de esos sitios intentar sacar información bueno estáis digamos que estáis en la puerta del Bebemars y vais a entrar en el Bebemars que era un poco lo que iba a hacer el grupo ¿vale? sí y entráis ahí ¿vale? esto el enterrador no se da cuenta porque no ha entrado el Dixie pero los demás sí que os dais cuenta de que al entrar el escenario es completamente diferente ¿vale? es un local bastante grande ¿vale? pero está lleno de está lleno de mesas y de sillas bancos de obra de hormigón ¿vale? que hacen de sillas ¿vale? hay futbolines al final veis una barra grande y notáis que el ambiente es algo más turbio de hecho los zapatos y las zapatillas se os pegan en el suelo o sea notáis como se os pega el suelo está completamente pegajoso no sabéis de qué pero seguramente pues de alcohol que no han limpiado ¿vale? y está todo pegajoso huele huele mucho a vino ¿vale? o sea huele muchísimo a vino barato a vino Don Simón de Tetabric ¿vale? ahí se estira mucho el calimocho ¿vale? que para los que no sepan lo que es el calimocho es mitad vino tinto del barato con coca cola ¿vale? básicamente por eso está pegajoso el suelo además por el calimocho y es bastante popular porque es bastante barato ¿vale? por así decirlo es muy barato y veis un montón de gente y la música que suena aquí es claramente de otro ambiente o sea es música metalera música heavy y está sonando de hecho está sonando Run to the Hills de Iron Maiden eso hace que el entrenador pues esté completamente en su salsa ¿no? porque lleva la camiseta de Trooper ¿vale? no es la misma canción pero es del grupo al menos ¿vale? y veis que la gente que hay ahí es toda es metalera heavyata sí que hay alguno que es diferente pero claramente cuando entráis pues Jauma sobre todo y Edith llaman bastante la atención o sea la gente se os queda mirando un poco y se ríe un poco pero no os hacen mucho más caso en plan de mirad estos pinpollos que han entrado aquí y tal y eso está sonando Run to the Hills y veis pues gente sentada en mesas bebiendo de cubos de plástico o sea veis que las mesas tienen como un cubo de plástico azul de fregar lleno de algo y la gente pues coge alcohol de ahí y algunos están jugando a unas especies de juegos que supongo que son de beber o lo que sea y hay mucha gente y hay cola en hay cola para pedir en la barra hay cola para los lavabos hay cola para los futbolines o sea hay bastante gente y mucha de ella de pie porque no hay sitio para sentarse prácticamente está todo ocupado perfecto este es el ambiente propicio por el que se sabe mover Luquian de puta madre al contrario que yo que como canto aquí como una aleja lo que voy a hacer va a ser buscar algún responsable algún camarero alguien que esté en la organización del local e ir a hablar con él yo creo que deja un momento de intentarlo a mi primero igual le pongo aquí la mano en su traje en su impoluto traje italiano déjalo intentarlo a mi primero igual que es mi ambiente el tiempo corre Luquian tenemos prisa voy a hacerlo rápido entonces ¿qué haces Luquian? y pues busco a quién es el que quienes venden droga donde pueden estar yo que sé igual hay una zona donde suelen donde suelen ponerse o lo que sea o yo que sé o el de la gorra roja o algo así vale hazme una tirada de hazme una tirada de astucia más callejeo dificultad 4 ¿puedo usar fascinación? es para buscar gente no es para preguntando si vas a socializar vale pues hazme la tirada de antes con carisma más callejeo yo haría lo mismo vale pero pero quizás dejándome ver mucho más quizás en lugar de ir preguntando por las esquinas tratando de llamar la atención o parándome abriendo la bolsita y me diéndole y y y y y luego que bueno está esta mierda y tratando de de ver si se me acerca alguien o si oye ¿dónde puedo seguir más de esto? vale 5 éxitos vale un momentito vale vamos por partes vale vosotros veis que el enterrador se va a la barra a llamar la atención vale se hace hueco en la barra y empieza a hacerse una especie de raya de esa sustancia y se la mete ahí delante de todo cristo ante la sorpresa de del populacho vale o sea realmente notas como mucha gente te mira asombrada vale y ves como un tipo que es el parece ser uno de los camareros que está tras la barra un tipo grande no musculoso pero con una gran masa de peso vale está fuerte vale que lleva una melena larga recogida en una trenza con barba perilla se acerca a ti y te dice he desgraciado a meterse mierda fuera de mi bar si 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 perdona perdona tío tronco lo siento lo siento donde puedo conseguir más que te pides de aquí lárgate y empieza a hacer como como chasquear los dedos y entonces el portero de el portero que había en la entrada que evidentemente os dejó pasar porque está solo para controlar un poquito a ver que entra pero ya está empieza a acercarse mientras tanto Lukian empieza a observar un poco la zona y ve ve eso ve como como el enterrador está haciendo eso y está llamando bastante la atención y escucha como como gente empieza a cuchichear y decir mira ese que se está metiendo mierda no sé qué te llama la atención sobre todo una chica de pelo azul vale que se acerca un pelo cortito azul que parece acercarse directamente hacia el enterrador parece una chica que destaca bastante primero porque es bastante guapa y segundo porque parece que tiene una compostura bastante alta vale pues me acerco a ella vale te vas acercando a ella hasta el punto de que quizá pues no sé que quieres hacer con ella que quieres interceptarla hablar con ella si hay que interceptar y hablar con ella vale la coges así del hombro ella se gira y te mira y dice que coño quieres pues estaba buscando algo de a ver si quien tiene algo para pasar te mira a los ojos y ves como rápidamente le cambia la expresión y entonces mira otra vez al enterrador y dice tú vas con él ¿verdad? sí pero yo soy más discreto joder no me pongo aquí en la barra delante de todo el mundo vale vale espera un momento oye una cosa ¿has oído hablar de la arena roja? sí algo me suena pero espérate un momento se gira otra vez y vuelve otra vez hacia el enterrador y se acerca ves el enterrador como una tipa de pelo azul se acerca a ti y te dice y se pone bueno te rodea el brazo por encima del hombre y te dice hombre cuánto tiempo no te preocupes Javi no te preocupes este viene conmigo y ves como la situación se calma un poco el dueño del local parece tranquilizarse y dejar pasar por alto lo que acabas de hacer y el segurata bueno el portero vuelve a su puesto y la chica te mira y te dice vente conmigo y con tu amigo vale vale pues vamos allá al fondo vale vosotros Edith Edith Jaume y Nuria veis como una chica de pelo azul ha presenciado todo eso y ha movido a vuestros compañeros de alguna manera pues yo por mi parte me habré separado un poco de los que me llaman más la atención le habré pedido un calimocho y me iré más o menos bailando pero siguiéndolo para no perderlos de vista al enterrador y a Lukian vale y Jaume y Edith yo estoy muy incómoda yo también estoy evidentemente nervioso y veo o sea todo lo que veo de mis compañeros hoy no sé por qué me está cayendo mal o sea Edith que es la tipa con quien más confío la caga ahora no sé qué cojones está haciendo el enterrador pero pero bueno la lía también pero por lo menos he visto quién era el jefe del local entonces voy a intentar ir a hablar con el dueño del local con total sinceridad y fruto de mi desesperación básicamente vale pues intentas hacerte hueco entre la gente que abarrota la barra es una barra que no es muy grande pero hay mucha gente o sea claramente la capacidad es un poco reducida hay como tres personas sirviendo y claramente no tienen ni un minuto y de hecho la música suena tan fuerte ahora suena suena Manowar suena Warriors of the World de Manowar y se los oídos se te entaponan casi y apenas puedes escuchar lo que dice la gente y consigues llamar la atención del dueño y el dueño se dirige a ti y te dice ¿qué te pongo? tengo que hablar contigo en privado por favor es algo urgente vale ¿estás usando dominación? lo que si no me escucha entre tanta música y esto sí que sé hacer que mi voz suene de una forma contundente para que sea escuchada pero o sea que si veo que mi voz no va a escucharse suficientemente bien haré que todos la oigan vale a ver aquí por lo alto que está la música o sea prácticamente lo que la gente se comunica por lo que puede leer en los labios prácticamente la música está muy alta vale entonces claro cuando le dices eso te dice ¿pero qué quieres? hablemos un momento activo hago proyecto mi voz con con toda la fuerza de de mi línea de sangre Pentru todos tus ancestros había sus oídos claro se te queda menando y dice vale pasa por aquí no sé qué y te señala un sitio que donde no hay gente que es como es el hueco de la cocina vale ahí también aparte de servir bebidas pues hacen comida muy básica bocatas patatas fritas y tal y entre el ruido de la música y el humillo y tal de los bueno el ruido de los extractores el humillo de las freidoras y las patatas fritas te lleva allí y te dice vale ¿qué quieres? a ver es no le gastaré mucho tiempo de verdad hay un tipo ha tenido un accidente se llama Víctor Romero y necesitamos sabemos que tomó algunas sustancias estuvo en esta zona necesitamos saber exactamente qué es lo que tomó y quién se lo quién se lo proporcionó de verdad estamos desesperados no tenemos intención de ir a la policía ni de denunciarlo es simplemente para cuidar de saber exactamente qué es lo que le ha ocurrido y poder hacer algo en ningún momento miento soy sincero aunque no le digo que obviamente a Víctor nos lo hemos cargado a nosotros vale el de esto te dice mierdas de drogas hay aquí todos los días y no tengo ni puta idea de quién se mete qué ni cómo se mete así que de eso no te puedo ayudar eso es todo lo que necesitas saber señor ejecutivo ni un contacto ni nada no te suena ese nombre Albert o un Víctor Romero nadie que me pueda quizás acercar a la persona que le pudo pasar eso no nada a ver amigo yo sirvo patatas fritas bocadillos y bebidas no le pregunto a la gente cómo se llama así que poco puedo hacer por ti pues lo siento muchas gracias por su tiempo de verdad me voy frustrado ¿cómo te has frustrado? súper frustrado no está saliendo bien nada y realmente mi desesperación hablando con ese tipo era sincera necesito algo algo donde agarrarme porque no estamos consiguiendo nada y ya siento que vamos a fracasar que no que no vamos a conseguirlo ya empiezo a a ir de bajón tristeza sad man pobrecito vale tú Edith que contemplas la situación ves a tu Sire frustrado que no parece sacar nada de la investigación ¿cómo te sientes? ¿qué es lo que haces? la verdad un poco muy apenada por lo que hice sé que estuvo mal y ahora viéndolo en perspectiva sé que la cague muy fuerte y entiendo cómo se siente así que lo intento como medio sobarle la espalda y decirle bueno piensa que al menos tenemos esa muestra de la tal arena roja y parece que ellos de hecho creo que deberíamos seguirlos por si acaso parece que consiguieron alguien muestra muestra que muestra la que se acaba de meter por la nariz del enterrador la verdad eso no estoy segura yo si se lo metió de verdad porque no estaba prestando sin atención así que yo creo que tiene todavía la muestra asiento y vale tú Nuria mientras estás bailando y tal por ahí no es una zona de bailar realmente o sea hay un pasillo que bueno puedes ponerte a bailar pero la gente no suele bailar ahí así que te encuentras un poco rara bailando ahí cerca de los futbolines de hecho notas mucho trasiego de gente y en un momento dado notas como te pellizca en el culo me doy una media vuelta le pego un trago a la bebida digo disculpa de hecho cuando te giras no ves a nadie o sea ves como pasa mucha gente entonces no eres capaz de distinguir quien ha sido el autor de ese pellizco o autora me quedo un poquito en plan bueno pues ya está un gilipollas más y y nada voy a intentar seguir a esto todavía si no le he perdido la pista ante este incidente no a ver el sitio es un local que es grande pero es completamente rectangular entonces se puede ver todo lo que hay en todas las zonas desde cualquier punta más o menos vale a menos que te metas en el lavabo bueno en este lavabo en concreto creo que también podrías ver las cosas porque si fueras este lugar las puertas son de madera de esta mala pero está completamente abierta o sea la puerta es ahí el marco y ya está es real o sea vale pues pasamos con Lukian y el enterrador la chica esta os dice que coño estás haciendo tío no te han dicho que no deberías llamar tanto la atención a ti esta chica te suena de haberla visto en algún sitio a Lukian vale el enterrador dice a mi me suena perdona perdona tía perdona lo siento lo siento es que guau llevo un subidón guau y se queda mirándola y dice noto calor ya sabes siento soy el puto amo ¿sabes? el puto amo el puto amo estoy buscando más mierda esta ¿sabes? ¿sabes? ya sabes y salga la bolsa medio prácticamente vacía que quedan unos pocos de arena roja ¿sabes? ¿quién pasa? te coge la bolsa ¿vale? ves que con una uña coge un poquito ¿vale? y lo prueba en la boca y te dice ¿de dónde coño habéis sacado esto? y entonces mira a Lukian y te dice ¿esta era la arena roja que querías? sí esa es la la arena roja que querías ¿sabes dónde podemos conseguir más? bueno es que nos han dicho que preguntáramos aquí para para pillar más yo quiero quiero pillar un poco para animarme la la fiesta ese tío es el puto amo también el puto amo joder ¿a qué tío te refieres? vale vale pues la chica os mira otra vez de nuevo sorprendida te devuelve la bolsa enterrador y te dice deberíais ser más discretos en la ciudad quizá al gobernador no le interese que sus súbditos estén así en este estado yo gobernador ¿qué dices? qué súbditos ¿sabes dónde conseguir esto o no? mira de esto hay un tiempo que el gobernador es a quien debes por así decirlo lealtad así que ten cuidado vale vale me imagino que si 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 es alguien peligroso respetable y poderoso pues tendré cuidado no soy tan gilipollas como para ir liándolo así tu enterrador pero por cómo está hablando y por teniendo en cuenta que te suena de algo su cara tú ya la has visto alguna vez te das cuenta de que es de los tuyos vale vale pues deja un poco caer la máscara ¿no? de Yonky dice tranquilo Lukian está hablando de Dallas la serie de televisión ya sabes ah vale de acuerdo bueno cambiando el gesto por completo mudando y recopinando la compostura y algo de dignidad ¿quién pasa esto por aquí? nos envía precisamente el gobernador a investigarlo esto no es lo mío pero sí que sé que en Ramatá suele haber mierda de este tipo son cosas especiales raras así que si queréis buscar yo buscaría por ahí por cierto ¿necesitáis armas o algo? yo creo que no no es una lástima bueno si las necesitáis ya sabéis que podéis contar conmigo siempre siempre va bien conocer a alguien con tus cualidades ¿cuál es tu nombre? ah que no sabes quién soy soy Mireia querido Mireia me dejas tu teléfono móvil para que si necesito alguna vez algo poder dirigirme a ti claro aquí lo tienes cualquier cosa que necesites puedo ayudarte lo puedo conseguir te voy a hacer una llamada perdida para que tengas mi móvil también vale vale cuando lo haces la perdida evidentemente suena no te ha dado un número falso vale 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 todo esto todo esto Nuria Jaume y Edith pueden ver esta bueno no pueden oírla pero pueden ver que está teniendo una conversación con esta chica parece que el papelón del entrenador está siendo expuesto y finalmente pues parado vale por completo ya parece que se comporta como normalmente se comporta y a vosotros os suenan bastante la chica esta de hecho sobre todo Jaume Jaume claramente la identifica o sea es es Mireia no me acuerdo el apellido es una abástago de la ciudad es una brulla y tú sabes que esta tipa se encarga de lleva una especie de bueno es la que proporciona armas a la camarilla vale yo le digo han encontrado a Mireia Pons a Bruja le digo a Edith y a y a Nuria bueno ojalá tenga la información voy a cuando tengas un rato Ivi voy a intentar que me conseguir un arma corta bueno solo tienes que pedírsela si 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 le va a pedir a Mireia vale que tipo de arma es una si puedo elegir una Beretta 92 y si no puedo elegir pues algo parecido vale ves como de la chaqueta se saca te enseña como una como una pipa no se si es esa en concreto y te enseña una y te dice 200 pavos y es tuya 200 pavos yo creo que tengo 200 pavos no recursos 3 si puedes tener 200 pavos cuantas balas tiene damos cuantas balas también tienes te puedo dar dos cargadores de 15 de acuerdo pues cojo todo lo guardo bien vale te da te da alarma y y os dice bueno intentando liarla que este es mi dominio intentaré no llamar más la atención y haciendo un gesto se aleja colgado del hombro de 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 y diciéndole a la gente el puto y nada me imagino que salen de de la discoteca y les avisan para que les acompañen a la sala de matar vale una vez fuera del bebé del bebé más os encontráis que hay un montón de gente fuera en la acera fumando os vais a una zona en la que hay poca gente en una esquina al final de la calle y ahí os reunís los cinco bueno supongo que Nuria también sale luego te quedas ahí dejándote pellizcar el culo no yo lo había hecho la bebida en la barra porque no me dejarán salir con ella si no no te dejan salir una vez fuera me imagino que la gente gritando bebiendo con los maleteros abiertos y tal no es falta que vayamos los cinco ahí creo que creo que aprovecharíamos más tiempo si alguna cosa se fuera al Elysio a intentar hackear su ordenador y sacar la mayor parte pillola en directa yo si lo escucho bueno se le va yendo pero es que hablo desde otra tumba nada pues eso que propone que que alguno de vosotros vaya a ocuparse el ordenador no necesariamente ella porque ella tampoco la veo completamente fuera de lugar pero quizás sin señalarlos yaume y Edith que parecen que les cuesta mucho más integrarse en el ambiente a ver a ver te pregunto enterrador puedes darnos la muestra quizás podamos encontrar alguien que pueda examinarla ya que vamos al Elysio pues le da un sobrecito pretende vacío quizás haya unos pocos miligramos pero prácticamente totalmente consumido si no queda queda poquito más de nada lo miro y miro el sobrecito y miro a yaume y después miro tranquilo y digo pensé que era una muestra más sustancial supongo que servirá no sé y me la guardo en la cartera si si te la está vigilando yo Edith te doy la mochila digo segunda oportunidad vamos a ver si si esta vez vamos mejor también con ganas de quitarme la de encima que si agarro la mochila con un poco de asco porque no sé un momentito si ahorita quizás tiene más dolor vale si nos hemos dado las mochilas con asco entre las dos si momento incómodo vale entonces que hacéis como mala será esa de fiestas yo creo que yo creo que Nuria Lupien y yo iríamos a Ramata y Jaume y Edith irían a otro lugar a saquear el ordenador y averiguar lo que pudieran vale y a Ramata vais con qué intención les pregunto yo porque bueno sabemos que hay que encontrar el camello vamos a buscar visitar Alberto y tratar de sacarlo de allí y hacerle unas cuantas preguntas vale hacer lo que queráis ok está bien sí compréndelo pareces un policía o un un oficinista no 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 es tus habilidades serán más útiles en otra parte Jaume tírame tírame fuerza de voluntad vale fuerza de voluntad incluso lo de la secreta o sea la fuerza de voluntad que te queda más un tercio de tu humanidad o no a dificultad tres Jaume cuatro un tercio un tercio de mi humanidad sí entonces un tercio de mi humanidad si tienes muy yo 7 sea 2 tiene una humanidad 8 vale vale entonces eh sí un tercio de mi humanidad sería 3 2 porque ya es 2,6 vale pues tiro 7 una reserva de 7 dificultad 3 vale vale sigo en racha vale pues ante las palabras del enterrador tú sientes que están hiriendo eh lo que viene siendo tu tu presencia tu tu clan tu dominación claramente si alguien tiene que estar al mando de esta operación eres tú eres la única persona capacitada y en todo caso si tú no pudieras sería Edith y te da la sensación de que el enterrador está tomando las riendas de la operación y os está llevando por un mal camino y tú sientes que esa que eso que te está diciendo el enterrador no lo puedes permitir por lo que se activa tu compulsión y necesitas tomar el control de la situación mira chaval solo te digo que no solamente no nos vamos a alargar de aquí sino que vendremos a las matas y voy a contactar con Salbert personalmente antes que tú y antes que cualquiera de los demás aquí mando yo y en y en cualquier caso en mi ausencia Edith y no voy a permitir que un setita de tres al cuarto me diga que tengo que hacer ¿queda claro? y notas como cierta ironía ¿no? su sonrisa se coge hombros y dice bien vamos allá adentro vale ante esta situación ¿qué que siente Edith cuando ha visto a a su sire tomando el control de la situación? la verdad no quiero contradecirlo pero creo que tenían razón de que no podíamos hacer mucho con nuestro aspecto y nuestra forma nuestra educación no concuerda con estos ambientes y yo de hecho estoy de acuerdo con lo que dijo el enterrador pero no quiero contradecirlo y tal de hecho cuando dijo que en cuyo caso él no pueda mandar mandaría yo me encogí mucho de hombros y me hice la desentendida como diciendo no y supongo que busqué un poco de apoyo en Nuria quizás pero no para discutir sino como diciendo lo siento vale y que opina que opina Lukian de esta de este grupito de nuevos amigos que tiene que ya se están peleando entre sí apenas has entrado tú en el grupo pues Lukian todavía no está opinando está observando y en primera impresión no no es la que no es la importante siempre que mira Lukian tiene mucho mundo o sea ha viajado por muchos sitios ha conocido a un montón de vástagos ha conocido a a humanos o sea en ese sentido tiene tablas Lukian y está un poco al observando un poco a ver este variopinto y peculiar grupo de coterie que le ha tocado convivir encima puede que para mucho tiempo si por Lukian fuese así sería pues está un poco a la no 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 quiere prejuzgar rápido no quiere meter la pata por juzgar rápido y por tomar acciones o decisiones precipitadas o impresiones precipitadas no es lo que pues una primera impresión sí que es que hay un poco de caos así que eso no pero pero bueno pero vamos a seguir observando y seguir viendo y y ver que lo pasa que les ha conocido hace 24 horas vale menos si menos realmente hace 3 o 4 horas pregunta y yo que tanto conozco a la estirpe o sea por ejemplo podría conocer a los barujáquim o por lo menos saber más o menos o no tú puedes conocer a lo que viene siendo las cabezas visibles vale al ser ventrú y tal pues más o menos has estado bastante en el edilicio y lo que viene siendo las cabezas importantes las conoces pero y por ejemplo si es un barujáquim en concreto solo hay un barujáquim que es el primogénito entonces yo le diría ya un ya un creo que quizás si delegamos esta esta misión esta parte de la misión a ellos quizás tú podrías ir a acompañarlos para supervisar pero creo que debería debería yo por lo menos ir al elicio a ver si puedo conseguir a alguien que me ayude con el PC y también a investigar sobre la arena roja ¿te parecería bien si me retiro? no creo que pueda ayudarlos mucho la verdad de pregunta pienso de petición pienso para para mis adentros porque porque quiero acompañarla pero no puedo ahora dejar al grupo sin mi liderargo está bien ve ve al ediseo pero tendrás que ir sola Edith tengo que vigilar a esta gente no podemos volver a meter la pata está bien ¿me permites darte un consejo antes de que me vaya? por favor quizás para que no desentones tanto sería buena idea que cambiaras tu outfit algo leve quizás simplemente cambiar esa camisa por un una remera más informal o una sudadera vale vale toma nota mira me quito la corbata se la doy a a Edith y le compraré la sudadera a algún pringado que esté aquí en la calle y me la pondré por encima de la de la camisa o lo que sea vale yo me acerco a Jaume ¿cómo? y me acerco a ti Jaume y te cojo la corbata y te la pongo en la frente y te desabotono la camisa digo así ya está mucho mejor parece que vienes de una despedida de solteros a ver vale pues listo miro a enterrador le digo que más acorde ahora bien yo no soy el que juzgará tu aspecto dejemos que sean los miembros del gran matal los que decidan y señalo hacia la puerta ¿no? como diciendo tú primero pasa todo para ti si ya se baja la bragueta ya va de arriba abajo con la camisa saliendo por la bragueta ¿no? sí sí lo que me digáis estoy en vuestras manos sé de alegar me lo ha enseñado Edith dicho esto pues el entregador bueno tranquilo sé que se entraría en la sala quizás tratando de localizar al final por cierto quién tiene el portátil y el teléfono ya me he perdido no sé ha cambiado tantas veces de mal yo entiendo que yo tengo el portátil pero Edith si yo me voy tomaría un taxi para ir hacia el elicio vale pues Edith se despide de vosotros más o menos y coge un taxi en dirección al elicio y mientras seguimos con vosotros vosotros el laptop y el teléfono supongo si se va a llevar el portátil le pido el teléfono para llamar luego más tarde yo me gustaría resolver es una cuestión puramente moral por parte de mi personaje intentar atrapar los cabos sueltos y le dice bueno suerte le da el ordenador la droga y le pide el teléfono para poder contactar y cerrar todo lo que quede abierto respecto a la familia de de Víctor Romero ok yo creo que no te daría el teléfono si no sé qué te pasaría el número de su madre o algo así por si necesitamos el teléfono para investigarlo en el inicio así que te daría el número directamente quizás si te parece bien bueno tengo en cuenta que podría llamar este de número después de hablar yo con él así que no crees que sea mejor que esté todo centralizado en una sola persona o tendríamos que volver a triangular toda la información de acuerdo de acuerdo creo que sí toma te lo doy gracias y le dice buena suerte en el inicio gracias la necesitaré tío y y me retiro yo no yo no me pondría la mochila la llevaría en una mano como alejada de mi cuervo podría tener cualquier cosa literal tener marihuana yo que sé no no o sea de hecho y pese a hacer la mochila y no tenía nada estaba un poco un poco roñosa pero aún funcional y no tenía nada dentro salvo papelajos de tickets de gasolinera y esas cosas un parche de los Judas Christ no así vale pues os dejamos que bueno veis a Edith coger un taxi y marcharse en dirección al inicio y mientras vosotros vais andando dirección a Razmatad y cuando entráis bueno cuando entráis cuando llegáis a a la calle veis que es una calle eh eh esta es la calle Almogávar es una calle bastante ancha con muchos carriles eh de coches y veis una larga cola para entrar vale son la una de la noche más o menos y veis que en los letreros luminosos eh hay anunciada una especie de hay anunciada una especie de de evento vale que que lo titulan como como el incubus vale eh y pone DJ Demon Tribute Session o algo así pone vamos en la vista ¿verdad? y sonriendo un poquito que hable con el portero para ver esto pasar vale veis un montón de gente ¿vale? haciendo cola y cuando te acercas al portero cuando os acercáis ¿vale? eh mucha gente empieza a buchar en plan eh a la cola no sé qué no sé cuánto esas cosas vale yo yo quiero llamar a uno de mis contactos sé que conozco a alguien que que trabaja en el mundo de de la organización de eventos igual haya trabajado con los de Ramata sé que eh ha hecho cosas en luz de gas pero no sé si en la RAS tiene vale eh vale pues le llamas por teléfono ¿quién es esta persona? ¿quién es este contacto? para si has caído vale ¿quién es esta persona? ¿quién es el contacto? en concreto es Yuli Yuli eh que es concretamente eh a ver sí concretamente eh fuimos al colegio es un un tipo con el que fuimos al colegio se dedica al marketing y está en la junta directiva del Barça pero organiza eventos y tal vale pues lo llamas y tal y te lo coge vale y te dice bueno ni llama eh hola eh perdona que te llame tan tarde pero es que es algo eh que nos ha salido ahora y y mira estamos enfrente de la sala Rasmatás y si pudiéramos entrar conocieras a alguien o algún contacto que me pudieras pasar decir lista para entrar estaría de lujo no he tenido la mejor noche y y quería arreglarlo un poco a ver déjame mirar y oyes como está tecleando cosas y te dice vaya eh no sabía que te iban estas cosas Jaume pensaba que eras más clásico DJ Demon ¿qué haces en estas cosas? eh han sido unos bueno unos amigos no ha sido idea mía en realidad pero ya que estamos aquí pues mira al menos eh distraernos pasar la noche y y olvidarnos un poco de de los quehaceres del día a día ya sabes algún día tenemos que encontrarnos y hacer una buena cena hace mucho que no nos vemos si eso sería perfecto bueno y ¿qué quieres entrar aquí? veo que va por lista o sea no se venden entradas oh eh y y nadie que puedas conocer nos nos metería en la lista hmm déjame pensar a ver estoy mirando a ver quién lleva esto empieza escuchas traqueteo de ordenador y te dice sí creo que puedo hacer algo eh pásame con el pásame con el portero vale eh con el teléfono en la mano grito al portero pasando de todos los abucheos que supongo que se sucederán y y le entiendo el el teléfono eh como me ha pedido Juli vale el portero que es un tipo de un metro noventa un armario empotrado te mira y con el con asombro y te dice ¿qué quieres? eh un un colega quiero hablar contigo seguro que es que te quiero ofrecer alguna cosa interesante eh nos ha dicho que que podemos entrar que tenemos su permiso no sé ¿puedes hablar con él? vale te coge el teléfono y ves que empieza a hablar por el teléfono a todo esto eh delante de la de la sala las puertas son de de cristal pero es cristal ahumado es oscuro pero refleja lo que se ve ¿vale? y te ves a ti mismo con la corbata en la cabeza y todo desaliñado y estás un poco pensando en la imagen que estaba recibiendo el portero de ti ¿vale? y no te da tiempo a acabar de procesarlo cuando te devuelve la te devuelve el teléfono y te dice pasen y empieza la gente a buchear no sé qué hijos de puta enchufados no sé qué bueno esas cosas y es abrir la puerta adelante chicos antes de colgarle a Julie te dice eh me debes una cena tío mucho más que una cena de verdad te lo compensaré muchas gracias tío de nada hombre y te cuelga vale pues ¿entráis todos? sí claro bueno yo por lo menos vale pues entráis a lo que viene siendo una sala que se está llenando poco a poco de gente parece que el evento todavía no ha empezado ¿vale? o sea las luces están encendidas las luces normales ¿vale? para ver se ve mucha gente haciendo cola para ir a los servicios otra mucha gente haciendo cola para la sección de guardarropía donde dejas los bolsos chaquetas que no quieres llevar contigo que para una discoteca es bastante molesto ir en chaqueta o estar sujetando una chaqueta porque dentro aunque sea invierno hace un calor que flipas claro aquí los shorts del enterrador pues triunfan evidentemente y poco a poco se va llenando de gente ¿vale? es una sala enorme y tú Nuria te das cuenta de que lo que habías visto en Teppure Maunición era este lugar lo que pasa que no está de ese modo ahora mismo ahora están las luces encendidas no hay tanta gente no es lo que tú estabas viendo pero sí efectivamente es este lugar se escucha música de fondo se escucha música electrónica pero está un volumen muy bajo está como de hilo ambiental ¿vale? todavía no ha empezado la fiesta no ha empezado el evento y viendo la cola que había afuera hasta que no entre toda esa gente te da la sensación de que no va a empezar nada aún ¿qué hacéis? estáis en una discoteca medio llenar con las luces encendidas con el evento sin empezar bailar con la música ambiente tranquilo está tranquilo está un poco incómodo con la subida de testosterona la sobredosis de testosterona de Jaume así que dice voy a echar un vistazo por ahí y se va hacia el baño quizás buscando algún tipo de aspecto extraño quizás si ve a alguien consumiendo pasando droga intenta intenta dejarse dejarse ver pero tampoco llamar demasiado la atención vale bueno llegas al baño lo primero que ves es que hay una cola enorme ¿vale? tienes una cola para entrar al baño que deben haber como 15 personas delante de ti luego te fijas en el baño de mujeres y ves que la cola es de pues 50 personas ¿vale? normalmente suele haber más colas ahí y ves que bueno no ves nadie que te llame excesivamente la atención o sea ves gente pues ves un poquito de todo o sea metaleros no ves ahora a la vez ya los más normales modernillos pijillos por así decirlo ¿vale? ves que la gente lleva ropa de marca ¿vale? no ropa de marca blanca por así decirlo pero no van arreglados como iba Jaume por ejemplo ¿vale? ¿qué grupo toca hoy? ha hecho DJ Demon ¿no? se te gira uno que tienes delante y te dice DJ Demon ¿no lo conoces? eh de hecho joder voy a buscarlo ahora mismo y y voy hacia hacia los camerinos vale eh intentas buscar los camerinos eh y mientras los buscas voy con los demás jugadores que hacéis los demás veis que el entregador se ha ido por ahí pues observar la situación tomar conciencia es la primera vez que estoy en un garito que supongo es grande tanto ir a hablar toda la vida del Ram Mataz pues imagino que sea un garito bastante grande si es un es un local bastante grande si pues hacen conciertos ¿no? aparte de fiestas y tal vale entonces pues situarme un poco buscar los puntos estratégicos eh todavía no está lleno de gente entonces tengo mejor visión tiene parte arriba parte abajo si que yo recuerdo que tiene parte de arriba también voy por la parte de arriba me doy una vuelta eh sin perder de vista estos obviamente y luego vuelvo donde ellos pero bueno yo hago un reconocimiento del del teatro en el que estamos o sea del lugar en el que estamos vale tú lo que observas es que hay un par de puntos de 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 barras vale de bar vale para servir bebidas y tal te das cuenta de que comida no sirven ahí vale evidentemente es una discoteca por así decirlo discoteca sala de conciertos eh y observas donde están los lavabos las salidas de emergencia ves que el escenario es bastante grande te da la sensación de que se podría acceder por detrás de alguna manera pero seguro que hay seguridad en la parte de arriba lo que ves es es como una especie de de pasillo en forma de U que rodea lo que viene siendo el escenario y ves a varias gente a varias personas que están tomando posiciones por ahí para tener otro tipo de de visión del espectáculo y ves que se sientan en el suelo dejando colgar las patas a través de las barrandillas de barrandillas y se apoyan encima de la de la de la barra media de la barrandilla y ves como poco a poco va entrando gente y cada vez se va llenando más vale si está está llenando se nos da ahí fuera la cola y se está entrando toda la gente vale si te da a punto de empezar si te da la sensación que hasta dentro de media hora más o menos no crees que vaya a empezar la cosa si pues eso que está a punto de empezar la fiesta y se están preparando todo está entrando la gente están tomando posiciones hay mucha seguridad imagino que sí bueno te das cuenta que lo que viene siendo en la mitad del escenario no hay nadie pero sí que puedes encontrar fácilmente bastantes miembros de seguridad en la puerta habían dos dos porteros y luego ves en las puertas de salida de emergencia ves a uno en cada una ves a alguno paseando por la parte de arriba alguno detrás de las barras y imaginas que en la zona de camerinos debe haber más vale vale mucho segurata entonces imagino una docena una docena debe haber por lo menos vale vale pero bueno que son seguratas que no irán con pipas sí pero serán seguratas enormes y tal digo yo si tú tienes una pipa claro el que ahí me la suda porque soy un vampiro pero joder si fuese humano dios tía vale y yauma y Nuria yo me voy a acercar a la barra a ver si yauma y también me sigue y sí yo sigo a Nuria sí yo me voy a pedir una copa esperando a que me toque un poco el turno vale se acerca cuando tú te acercas a la barra y te apoyas en uno de los tabuletes una chica muy mona rubia se acerca a ti y te pregunta ¿qué te pongo? un tequila con Blue Trophy vale y ves que ves que ella se gira y empieza a coger un par de botellas y empieza a mezclarlo delante de ti y te lo sirve y te dices ¿tiene consumición? no y voy sacando la cartera pues eran 18 euros y le digo ¿sabes de cómo me podría divertir un poquito más? bueno depende ¿qué tipo de diversión quieres? dame este gesto ¿qué gesto lo has hecho? este vale bueno no sabría qué decirte querida pero quizá podrías preguntarle a las a las de las barras y empieza y te mueve los ojos hacia unas barras que no habíais visto que en la zona que rodea lo que viene siendo el escenario hay como una especie de podiums con unas barras que tú entiendes que allí habrán bailarinas de pole dance no creo sean gogos bueno eso pues de de la gracia miro a yauma y me voy hacia allí con la copa lo que pasa es que ahora mismo están vacías no hay nadie ahora bueno pero yo espero pacientemente que salga alguna ahí venga ahí ya saldrá primera fila y yauma qué hace ante esa situación yo voy siguiendo cuando se ha ido el enterrador me he sentido un poquillo mal ahora que ha pasado ya un poco el momento y que he conseguido algo para el equipo de repente me ha sabido me sabe un poco mal el escape que le hice antes nada yo simplemente voy a estar siguiendo a Nuria e intentaré no perder de vista a Lukian también que como es el nuevo y tampoco no sé hasta qué punto nos podemos fiar de él pues tenerlo también más o menos controlado pero pero yo sigo y se lo dejo a ellos ahora creo que ya que no debería estar aquí me siento fuera de lugar y tenía razón el enterrador y ahora me sabe mal no haberle hecho caso bueno ahora no estás tan fuera de lugar o sea quizás no sería el club al que tú irías pero pero no estás tan fuera de lugar o sea sí que ves a gente que va con camisa y pantalón de traje vale o sea no es tan raro que tú estés ahí o alguien como tú vale antes sí o sea antes estabas en un bar que no tenían no pegaban ni con cola vale pero bueno la gente dentro creo que cada vez respetaba vale esperamos un minutito aquí es que la que se cae uno se me queda ahí cargando pues iré a darle conversación un rato a Nuria mientras si me quiere explicar qué estamos haciendo o qué espera conseguir ahí un poco mientras esperamos que pase un rato hasta que podamos hablar con esas gogos te digo lo evidente que vamos a ver si si las muchachas saben de quién vende algo de droga y con un poco de suerte la que estamos buscando vale perfecto vale pues vamos a pasar a Edith vale que iba camino del Elysio imagino que en un taxi porque el coche habían venido en el coche de Jaume y no creo que se haya ido andando a estas horas de la noche podría ser peligroso o cómo ha ido Edith o ha ido en metro cómo ha sido al Elysio no, no, ella no pisa en metro hace bastantes años no, tomó un taxi vale pues llega sin ningún tipo de es verdad si había tomado un taxi llega sin ningún tipo de problemas al Elysio vale y allí pues cuando llegas a la entrada unos ghouls que están en la puerta te saludan y te abren la puerta para que llegues al ascensor al pasillo principal y luego al ascensor tomas el ascensor supongo hacia la sala principal en busca de alguien y bueno llegas a la sala principal y allí te encuentras bueno ves a varios vástagos te encuentras a a Marta Muria te encuentras quien más hay te encuentras a Sofía del Amo que es la es la primogénita Malkavian te encuentras a Romina que es a Romi que es la arpía la sombra y te encuentras al primogénito Banu Hakim que era Haji Samir bueno ya que veo que Samir está ahí es el que creo que más me podría ayudar con la cuestión de la droga de la arena roja así que llevando aún la mochila lejos de mi cuerpo lejos de mi cuerpo camino lo más elegante posible más acorde al lugar y me acerco y lo saludo le digo buenas noches señor primogénito Samir buenas noches querida de en tu espalda notas unos ojos que se te clavan que te imaginas que son los de Marta Muria me volteo y para no hacerle el feo también le sonrío y la saludo y le hago como un gesto de que ahora ahora voy que quería hablar con él es que te saluda con un gesto claramente falso así y notas todo todo un odio interno y seguramente ahora con la persona con la que estaba hablando va a hablar de ti seguramente vale y estás hablando con el Manu Hakim y te dice ¿en qué te puede ayudar querida? Buenas señor Samir no quería molestarlo pero estamos en medio de una investigación con mi Coteri sobre una especie de droga que afecta a los humanos de una forma para nada natural de hecho la conseguí una muestra conseguimos una muestra de la misma es escasa pero creemos que tiene algo que ver con quizás pitae y demuestro la poca muestra que me dio el enterrador vale coge sujeta ves como sujeta la bolsa con dos dedos te das cuenta de que tiene unas largas uñas afiladas de color negro te llama la atención vale eso sobre todo no es habitual en un varón ese tipo de manicura te llama bastante la atención y notas como de los brazos se asoman cuando se le arremanga sin querer la camisa notas que tiene algunos tatuajes con símbolos al parecer árabes y tal no logras entender pero parece algo así y ves que sujeta la bolsita y la ve como a contraluz y tal y te dice si es casa es el adjetivo que yo hubiera utilizado para describir esta muestra así que ¿Vitai dices? Sí la persona de la cual de la casa de la cual conseguimos esta muestra era un humano normal y corriente pero al momento de encontrarnos con él desgraciadamente falleció estaba todo peludo exageradamente peludo como si fuera no sé esa película donde se ve un circo y ese tipo casi bestia y tenía una fuerza bastante sobrehumana y descubrimos que consumía este tipo de sustancia y en su sangre si mal no recuerdo el enterrador dijo sentir como la esencia de un ghoul pero aminorada así que esto tiene que ver con el incidente el incidente aquí enfrente espero que hayáis solucionado el tema porque no paran de hablar de cierta producción cinematográfica no parece muy contenta la guardiana del elizio en fin podría analizar esta muestra si lo deseas acompáñame a mi despacho y quizá pueda sacar algo alguna conclusión de esta escasa muestra y lamento y lamento que fuera tan escasa mis compañeros están en búsqueda del proveedor quizás consigan más lo acompaño me permite un momento voy a saludar a la guardiana del elizio como soy nueva se me olvidan los modales y creo que debería haberla saludado primero digo mirando hacia el piso vale si no hay problema ves que se acerca hacia una de las puertas vale y se queda se queda esperándote en la puerta esperando que hagas lo que tienes que hacer porque si se mete por ahí ya no lo encuentras vale vale y que haces que haces te has caído se cayó wey vale a ver si vuelve estás por ahí ahora sí vale a ver si se carga vale perfecto vale pues eso que es lo que haces mientras que si yo voy hacia Marta y la saludo con dos besitos y con mi mejor cara de social digamos con una sonrisa cuando te acercas ves que te dedica a una sonrisa que tú te das cuenta que oculta algo esa sonrisa vale es una sonrisa terriblemente falsa pero muy cordial a la vez y cuando te acercas a saludarla ella se acerca a darte dos besos en las mejillas y dice querida buenas noches que te trae por el querido Elysio como te tratan los demás bien bien recuerdo al recordar mi pequeño percance como que un poco miro hacia el piso pero después me recompongo y digo bien de hecho tenemos un avance bastante importante en la investigación pero sé que no es de interés para usted disculpe por no haberla saludado en un principio a veces se me olvidan estos protocolos sabes voy bastante nueva en esto querida los protocolos son súper importantes en el Elysio deberías aprender eso no entiendo como Jaume no te ha enseñado esas cosas mira que lo tengo en mucha alta estima pero eso debería haberlo dejado claro en ti bueno confiemos en que no vuelva a ocurrir en el futuro verdad que no Edith no se preocupe y es completamente culpa mía él me lo ha dicho pero intenté ser más eficiente con el tiempo sabes una mala costumbre que tengo no me acostumbra al hecho de que ahora tenemos todo el tiempo del mundo bueno no te preocupes querida lo podemos solucionar de una manera muy fácil dile cuando veas a Jaume dile que me venga a visitar y que y no no hay ningún problema ¿de acuerdo querida? y sin esperar respuesta volve a hablar con el ghoul con el que estaba hablando es como un desprecio total te deja ahí de lado en plan ¿sabes? no eres nada no me queda un poco como que iba a empezar a contestarle pero al ver que se da vuelta me quedo como en la palabra en la boca y miro alrededor y saludo me acerco a saludar a todos los que vea importante o sea no a los ghouls así mínimamente y si es que quieren que los salude y luego vuelvo con Samir y le pido disculpas por la tardanza vale claramente o sea te ha hecho un gesto de de que no le importas una mierda de hecho ni le interesaba tu respuesta de hecho da por hecho que lo vas a hacer y punto ¿sabes? o sea no esperaba tampoco ningún tipo de negociación ni nada vale pues te acercas a Haji Samir y cuando él ve que te acercas te empieza a caminar por unos pasillos y te lleva a una especie de despacho tú sabes que o te han contado que este hombre era uno de los guardianes del Elysio ahora ya no lo es ahora es simplemente el primogénito de su clan también sabes que es el único de su clan vale antes había más te dijeron que había más pero que durante la durante la los ataques de la segunda inquisición que hubo pues esos dos fueron víctimas de la segunda inquisición vale y se ha quedado únicamente él vale ¿qué más sabes? bueno sabes eso que es el primogénito y ya está y como era el guardián del Elysio pues tenía aquí una especie de despacho y sigue manteniendo a pesar de que ya no es guardián del Elysio que era la única guardián del Elysio es Blanca Expósito que es la que os mandó tras Lukian y a seguir investigando esto te lleva a un despacho que es un despacho que te das cuenta de que no está muy decorado vale es como un despacho muy básico y te te sorprende porque este hombre es claramente muy exótico o sea es un hombre egipcio te has dado cuenta de que aunque los tapa tiene unos tatuajes árabes lleva una manícura especial te da la sensación de que este no es un lugar en el que esté mucho o que quizá es un sitio que al menos no tiene mucha personalidad de este hombre quizá porque lo han renovado hace poco o quizá este es provisional y el suyo lo estará arreglando todavía te da esa sensación vale no es tan acogedor como debería ser el despacho de un hombre como este su personalidad yo para hacerle un poco de conversación en el camino quizá le preguntaría si no se siente solo siendo el único de su clan en la ciudad si ha pensado tener un chiquillo quizás esa parte la diría más con una voz más enternecida o algo así como para para generar un lazo con él quizás si bien me lo permite mientras entras en el despacho y con esa conversación y tal él te dice no es que me sientas solo realmente llevo muchos años solo echo de menos a la anterior primogénita a Cadiz ya la echo de menos era una mujer muy sabia y en cuanto a tener descendencia yo creo que ya me he quedado demasiado viejo para tener descendencia creo que el gobernador me lo permitiría debido al número insignificante bueno de ello soy el único de mi clan en este en esta ciudad pero aunque podría conseguir el permiso para tenerlo no creo no tengo la intención de tener descendencia no lo veo apropiado por así decirlo comprendo digo yo mirando hacia hacia el piso con esa respuesta de negativa ante ser padre para mí que sería lo equivalente a tener un chiquillo y supongo que no continuaría la conversación vale pues mientras estabais conversando y tal ves que empieza a sacar una especie de frascos y tal que parecen no parecen ser frascos muy raros o sea a ti no te suenan lo que son pero te das cuenta que están etiquetados profesionalmente así que son de alguna especie de laboratorio químico real vale o sea son productos no mágicos vale son productos normales aunque tú no sabes lo que son aunque leyeras la etiqueta vale y ves que empieza a mezclar cosas y tal y lo mezcla todo en un cuenco en una especie de cuenco de cerámica y finalmente vierte lo que queda de la muestra y ves como sale una especie de primero sale como una llama de color rojo pero un rojo no de fuego sino un rojo bastante raro bastante antinatural vale y luego finalmente esas llamas se extinguen y empieza a salir un humo de color violeta y te llama mucho la atención tú no eres capaz de interpretar eso simplemente que es algo raro y él te mira y te dice si en efecto aquí en este pequeño en esta pequeña muestra había sangre quizá desirratada o alguna especie de alguna especie de magia que ha conseguido desirratar esto es raro es mágico pero no sabría decir su procedencia pero si en efecto ante tu pregunta decía había vitae aquí si la había entonces pero usted es el único que tiene este tipo de conocimientos en esta ciudad sí que nosotros sepamos claro interesante pero no se puede saber de qué clase de bastago verdad la muestra era realmente ridícula discúlpeme señorita no obstante si me trajera más podría seguir investigando y quizá podría sacar algo en claro yo le tomo las manos así como una muestra de amistosa y le digo muchas gracias por su ayuda de verdad lo agradezco mucho intentaré traerle otra muestra si conseguimos un poco más por supuesto no hay problema yo estaré en el edificio para ayudar a mis alegatos de acuerdo lo voy a dejar tranquilo entonces muchas gracias digo y hago así como unas pequeñas reverencias y tomo el bolso que seguramente lo deje en el suelo para no ensuciar algún mueble y me retiro él te saluda agradecido y ya está vale pues ¿qué pretendes hacer ahora? joder te digo ¿qué pretendes hacer ahora? y desconecto la llamada ¿qué pretendes hacer? yo quería buscar alguien que pudiera ayudarme con el tema de la tecnología yo la verdad no sé demasiado de tecnología así que no sé si preguntarle quizás a Marta o a otro vástago o quizás vale bueno aquí le preguntas tienes ahí a Sofía del Amo la Malkavian tienes a Marta Muria y Bulsa y por otras partes pero bueno bueno Marta como que pasa un poco de mí ya la saludé así que supongo que hablaría con la con la Malkavian vale pues hablas con la Malkavian y parece un calco idéntico de Marta Muria cuando te acercas y te saluda falsamente y dice hola querida Edith que tal estás te das cuenta de que es una persona bellísima vale es una mujer rubia muy bella pero te das cuenta de que tiene una marca como una especie de cicatriz una mancha negra que tapa toda su mejilla y la ves que está muy oscura es raro porque tú has visto a esta chica más de una vez a esta mujer más de una vez y no siempre te atiene de ese color a veces es casi imperceptible y otras veces está muy oscura muy buenas noches ¿cómo la trata esta noche tan tranquila por así decirlo? la noche la noche divina querida y más cuando me has venido a visitar tú querida te suena súper falso eso es la cosa más falsa yo siento que tengo un mellabú muy fuerte y le digo quería consultarle como sabes soy nueva en esto y estamos en medio de una investigación quería pedirle su consejo sobre a quién puedo pedir ayuda para desbloquear una computadora que posiblemente tenga información importante bueno teniendo en cuenta que eres nueva yo lo que te diría es que teniendo en cuenta que os dedicáis a investigar cosas para salvaguardar la mascarada y estas cosas como BEM que sois y que sois nuevos deberíais aprender a ser independientes ¿no? esto de estar aquí mangoneando y abusando del del cariño que tenemos los mayores por vosotros no está muy bien visto querida aún así como eres nueva te voy a ayudar para cosas de aparatejos habla con los nos verá tu querida no sabe no hay ninguno en el elicio verdad no no veo ninguno pero querida gracias a dios no hay ninguno en el elicio disculpe preguntarle nuevamente pero sabe donde podría encontrarlos la verdad no he hablado mucho con ellos en este corto periodo en la que he entrado a la a esta familia tan tan cálida ¿no? hombre es muy sencillo encontrarlos puedes dirigirte a cualquier retrete que encuentres en la ciudad y seguir las cañerías y allí llegarás a los nos feratu le pongo una cara de asco y solo imaginarme el hecho de que voy a tener que bajar a una cloaca pero pongo mi mejor cara de agradecimiento y le digo muchas gracias muchas gracias ah por cierto ya que ibas a ver a la atmosfera tú toma esto querida y ves que se saca del bolso una algo una especie de tela que está dentro de una de un plástico de una bolsa de plástico cerrada y te la te la da tú cuando la la coges te das cuenta de que es una mascarilla de esta del covid ¿vale? gracias no hay de que querida a la buena suerte con tu investigación le sonrío y bueno me retiro del elicio pensando en cómo voy a hacer para meterme en una alcantarilla vale pues dejamos a eric saliendo del elicio o bueno en otros halls del elicio pensando en cómo encontrar a los nosferatu aunque más o menos puede hacerse una idea y pasamos al resto de la coterie teníamos a Nuria y a Jaume delante de un pódium esperando a que aparecieran las chicas y tal poco a poco se va llenando eso de gente ya empezáis a notar un poquito el calor de y el el ambiente turbio ya de que haya mucha gente respirando el mismo aire a la vez vale el aire acondicionado no da abasto aunque estamos en diciembre eh Lukian estaba en la parte de arriba y el enterrador se dirigía se dirigía a la zona de los camerinos o algo así me había dicho aunque realmente lo que buscas es un lugar solitario en el que puedes llamar por teléfono es complicado realmente está todo reventado de gente y donde no hay gente lo que hay son seguratas incluso podría llegar a utilizar la frustración para irme entre ellos vale ¿tienes la obfuscación de andar? si tengo los dos niveles el tanto de permanencia tengo el nivel uno de que no hay silencio a mi alrededor como el nivel dos de capa de sombras de poder moverme obfuscado vale vale pues te obfuscas vale capa de sombras es el de estar quieto paso invisible perdón el segundo si tienes los dos si si tengo esos dos es la única disciplina con dos puntos de hecho pues me imagino que quizás intento empiezo a moverme despacio cuando todavía no se ha llenado avanzando entre los rincones hasta que finalmente cuando no me mira nadie me remito a una especie de borrón una sombra y utilizo utilizo mi habilidad para pasar desespercido para moverme entre las buratas y aunque por un momento me siento tentado de ir a hacer los camerinos y quizás después lo haga en otro momento lo primero que quiero hacer es buscar un lugar solitario tranquilo y llamar por teléfono a la madre de ese chico vale pues llamas por teléfono y tardan cuatro tonos en cogerte la llamada y te salta una señora o una mujer no joven parece que no es muy joven por la voz que tiene y dice cariño ¿qué pasa ahora? hola buenas noches ¿quién es usted? soy inspector tranquilo de la policía de la guardia urbana de Barcelona ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho mi hijo ya? señora no hay una forma fácil de decir esto su hijo falleció en un accidente de tráfico notas como un silencio incómodo y bastante largo y oyes a la mujer como casi hiperventilar y te dice ¿qué me está diciendo? ¿cómo ha pasado? ¿dónde ha pasado? su hijo había consumido algún tipo de sustancia fue atropellado en el centro de Barcelona lo lamento mucho ¿dónde está mi hijo? tengo que verlo no puede ser él mi hijo no tomaba nada estaba estudiando derecho lo siento mucho tranquilo piensa en su propia hermana ¿cómo murió? a manos de una sanguijuela de estas criaturas parasitarias que no dejan de destruir todo lo que les rodea y y dice te prometo que investigaremos el caso y llegaremos hasta el responsable de 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 producir esa sustancia y de la muerte de su hijo ¿pero dónde está mi hijo? tengo que verlo señora ahora su hijo está en la en la morgue y no se encuentra en muy buen estado la verdad la oyes llorar de fondo y diciendo no puede ser no puede ser y ¿qué hago ahora yo señor inspector? ¿qué hago? bueno la investigación está abierta le mantenemos el tanto puede 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 si quiere pasarse por el amor de paul en o mañana por la noche cuando llevaremos allí el cuerpo y y si lo desea iniciar el procedimiento para enterrarlo aunque comprenderá que dada que está abierta la investigación necesitaremos todavía realizar una autopsia y otra serie de procedimientos legales oyes que la mujer está como casi que no te escucha realmente y la oyes sollozar y tal y no parece que ya que te vaya a decir nada más simplemente se repite una y otra vez que no puede ser que su hijo no puede ser que haya muerto finalmente pregunta señora se ha contado su hijo con alguna persona particular o extraña en las últimas semanas le habló de de alguien no era un chiquillo muy majo no tenía novia ni nada pero no como muchos los amigos de la facultad no los conozco pero si van a la facultad serán buena gente digo yo muy bien gracias señora le mantenemos informado este es el personal y si necesita contactar conmigo llame 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 a este número soy inspector tranquilo trabajo en turno de noches de acuerdo gracias inspector gracias y ya sigues oyendo llorar hasta que cuelgas que les cuelgo me imagino mirando hacia alrededor me imagino que estoy en un cuarto mantenimiento o algo por el estilo esta creo que es una droga y que este hombre la ha consumido voluntariamente pero es evidente que hay un vampiro detrás de todo esto que un ser humano ha muerto y tranquilo se jura a sí mismo encontrarlo y acabar con él remover ácido y tierra para acabar con ese hijo de puta y dicho esto pues se guarda el móvil y se y sigue buscando quizás entrándose por ahí en busca del camino y dejo que otros pongan fin a su parte de la sesión vale ya esto ya vamos a ir acabando vale yaoma y Nuria están ahí esperando que aparezcan las gocós estáis viendo como se está aglomerando la gente ya detrás vuestro y empieza a ver mucha gente de hecho ya casi casi no cabe un alfiler se acerca el momento ¿qué hacéis? aparte de esperar ¿qué pensáis? yo pienso que espero que Nuria bueno no tengo mucha confianza en el resto de la noche estoy pensando en el fracaso yo no puedo dejar de pensar en el fracaso y que quizás soy un fracasado y que quizás mi familia tenía razón y que no valgo para esto que no entiendo pero bueno si algo puedo hacer es no perderlos de vista ya está esto es lo que voy a hacer y espero que Nuria sepa un poco cómo contactar con esa gente dice que salía de fiesta y que le gustaban esos ambientes así que si tenemos alguna mínima posibilidad tiene que ser ella mi otra vez te habré estado hablando si no me sacas conversas te habré hablado de trabajo de que haya hecho alguna foto por aquí o lo que sea y realmente yo lo que estoy esperando es ver si si se mueve droga por donde estoy yo o si sale alguna de las muchachillas aunque sea para mirar o para lo que sea o si veo alguna puerta que dé a lo mejor más hacia el escenario pues me acercaré más para que no sea justo esperarla en la barra porque si va justo a la barra ya va a ser para empezar a bailar si bueno de hecho ves que hay los 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 podiums están detrás de una barrera de hecho no tenéis acceso y veis que detrás de las de la detrás de la especie de barandilla la barrera que hace que la gente no pueda acceder al escenario veis bastantes miembros de seguridad por ahí y entiendes que por ahí es por donde vendrán las gogos y tal os podéis acercar y tal pero realmente está todo bastante lleno de gente y empieza a ser complicado acercarse a estos sitios vale ¿quieres que te abra paso Nuria? si pueda hacerlo claro pues voy a intentarlo voy a voy a intentar irme poniendo el hombro en medio de la gente y ir haciendo un poco de pasillo a ver si poco a poco grupito a grupito puedo irme metiendo enfrente vale os vais en esta situación un poco de claustrofóbica claustrofóbica vais abriendo los pasos entre grupos de gente y tal es bastante estrecho todo empieza a ser molesto hay gente que incluso cuando pasáis sin querer les pisáis hay gente que se molesta a gente que os dice lo típico de sabes que ya está el pesado este moviéndose de lado a lado vale y vais moviéndose hasta esa zona vamos al piso de arriba en el que tenemos al Lukian que estaba ahí observando desde arriba y está observando la situación está observando que la sala está ya completamente llena y que debe quedar poco para que se abra empiece el escenario empiece el espectáculo de hecho en la parte de arriba también empieza a ver bastante gente menos que abajo pero hay bastante gente arriba también bien pues si tengo ya una situación de todo pues busco salida bueno tendré tomado ya las salidas calles de emergencia hasta el baño las barras hasta los podiums de las gogos desde por el DJ donde están los seguratas tengo ya una fotografía de la situación la situación asegurada por así decirlo pues vuelvo abajo a donde están mis compañeros vale pues después de hacerte este plano cuando empiezas a bajar las escaleras no sin dificultad por lo que comentaba antes de que empieza a haber mucha gente incluso en las propias escaleras vale te das cuenta de que se apagan las luces todos veis que se apagan las luces y empieza a sonar una especie de música se había parado el libro musical hace un rato y empieza a sonar una música nueva tenue que poco a poco empieza a subir de volumen es una música trans electrónica bastante suave ahora pero parece que empieza el espectáculo empiezan a ver luces de colores morados y rojizos que empiezan a mostrar bueno empiezan a iluminar a parte del público y parece que la gente empieza a vitorear y empieza a sonar una tronadora una tronadora música que empieza a alborotar a la gente que hay en el lugar y aquí vamos a dejar la sesión de hoy vale seguiremos con la fiesta en la próxima sesión que será dentro de un par de semanas o tres no sé ya lo veremos vale en principio de dos semanas pero no lo sabremos así que nada muchas gracias a todos por jugar muchas gracias a todos los que os habéis pasado a si hay así bueno si es que estabas jugando pero estabas en el chat también a corbus a munchi a mutual y no sé si se ha pasado a alguien más no me acuerdo pero bueno en cualquier caso muchas gracias por pasaros a todos tendréis en youtube los que no hayáis podido ver toda la toda la sesión la tendréis en youtube en unos días y nada me despido desde aquí muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión vale chao 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 chao